Exposición. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Disculpe, doctor. ¿Se puede visualizar? Sí, sí. Adelante. Bueno, buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Joana Kimberley López-Ames y hoy día me ha tocado hablar sobre la historia clínica número 6. Que bueno, nos menciona que es una paciente de sexo femenino que tiene 46 años que viene a consulta porque presenta un dolor en la costilla del lado izquierdo desde hace dos meses y se ha extendido al lado derecho. Por lo que le mandaron a hacer algunas pruebas en su primera consulta, como tenemos a la creatinquinasa, que va a ser una prueba para... Bueno, que va a ser específica para ver si es que hay alguna anomalía o inflamación en los músculos, sea, bueno, de todos los órganos, sea el corazón, el cerebro. Y bueno, le mandaron a hacer una hemoglobina, un BCG y una creatinina. Bueno, entre los rangos, entre los valores que salieron en los resultados, en la creatinquinasa salió elevada, por lo que podría significar una lesión o enfermedad de los músculos, corazón o el cerebro, o una distrofia muscular. En el caso de la hemoglobina, está disminuida, por lo que significaría una anemia, ya sea por hemorragias, enfermedad renal, déficit de nutrientes como el de hierro, de vitamina B12 o de ácido fólico. Y bueno, vemos que el BCG, que es un reactante de fase aguda, está elevado, lo que podría indicar infecciones bacterianas, insuficiencia renal o cardíaca, un síndrome neprótico, neoplasias, anemia o en el caso de gampatías monoclonales. La creatinina también se encuentra elevada, lo que podría indicarnos una insuficiencia renal, que el paciente pueda estar deshidratado, una glomerulonefritis crónica, una pilonefritis crónica, en el caso de gota o una nefrosclerosis. Y bueno, algunas pruebas que también les mandaron, ya que el paciente refiere que presenta dolor en los arcos costales, es una radiografía de tórax que salió normal. También les mandaron una gamografía ósea que se demostró en depósitos patológicos en arcos costales. Y bueno, esto puede ser debido a una fractura o una metástasis óseas, y bueno, también a un aumento de la actividad osteoblástica. Y bueno, también les mandaron un proteograma. Esto también puede ser, se le mandaron, porque puede ser útil para el diagnóstico de procesos inflamatorios, como cirrosis hepática, nefropatías o defectos inmunológicos. Por lo que el resultado salió que presenta dos componentes monoclonales, del 4% y el 1.3%, y bueno, el aumento o la presencia de componentes monoclonales nos daría o nos indicaría una posible gamapatía monoclonal. Y bueno, en la enfermedad actual vemos que el principal síntoma del paciente es el dolor, que entre sus características es que se presenta, bueno, la localización es en el arco costal, que inicia en el lado izquierdo y posteriormente en el lado derecho y se convierte en bilateral. Tiene una evolución de dos meses y se va a incrementar con la respiración y el movimiento. Bueno, entre los antecedentes personales de la paciente, vemos que no presenta antecedentes familiares en niñas que sufra de hipertensión arterial o diabetes mellitus, no tiene alergias medicamentosas y no tiene hábitos tóxicos o nocivos. Entre los antecedentes patológicos, nos menciona que en 2006 estuve en cardiología por una crisis de taquicardia y bueno, aquí se le realizó un electrocardiograma, un ecocardiograma y un dosaje de hormonas tiroideas por los cuales todos fueron normales. En el 2008 se le realizó una sapenectomía en miembros inferior derecho y en miembro inferior izquierdo, bueno, lo que significa que esta, bueno, la sapenectomía es una cirugía de varices que, bueno, ha podido ser producida por la insuficiencia venosa periférica que presenta el paciente, bueno, la paciente, y en el 2009 se le realizó una biopsia de fejillo mamario donde se encontró predominio del componente adiposo. Bueno, esto es debido a que también la paciente mencionó que presenta mioma uterino y nódulos en ambas mamas y que se hace seguimiento de cada seis meses. Otros antecedentes que también refirió la paciente es que se le ha realizado una amigdalectomía, una adenoectomía y que, bueno, también tenía una fisura anal, pero que ya se resuelta. Y en todo este transcurso de tiempo mencionó que tuvo una pérdida de peso de 3 kilos y, bueno, que no presentó fiebre. Y esto que no presentó fiebre nos puede indicar a que no ha habido una complicación después de estos procedimientos o que no ha sido infectado, ¿no? Y, bueno, en la exploración física que se le hizo a la paciente no hubo adenopatías, los tonos rítmicos fueron sin soplo, una auscultación pulmonar limpia, un abdomen plano y depresible, y, bueno, lo único que fue normal fue el dolor a la operación de arcos costales anteriores. Bueno, aquí tenemos en el lado izquierdo los síntomas presuntivos, que tenemos al síndrome doloroso, al síndrome anémico y al síndrome nefrótico. Y en el lado derecho tenemos el plan de trabajo, que es un hemograma, bioquímica, electroporesis y inmunoproteínas, proteinograma, inmunificación en orina, una nefelometría, una citofluorometría, una ecografía de riñón, una gomografía ósea, un mapa óseo y, por último, una biopsia. Bueno, a la paciente se le ingresó al hospital y se le hicieron, se le pidieron un examen de hemograma, bioquímicos y entre otros, ¿no? En el examen de hemograma, entre sus rangos, vimos que los hematíes estaban disminuidos y que la hemoglobina también estaba disminuida, por lo que tendría una disminución bastante, de un rango bastante marcado. Que esto podría significar anemia por pérdidas lentas de sangre o una mala absorción de nutrientes debido a problemas gástricos, enfermedades del riñón, enfermedades como la leucemia, el miro más múltiple o un embarazo o enfermedades crónicas. En el caso del hematocrito, también está disminuido, que también una de las principales causas sería una anemia o una falla en la médula ósea, embarazo, hemorragias, hemólisis, leucemia, la enfermedad de hipertiroidismo y, bueno, como ya mencioné, la leucemia, ¿no? Y el BCG también está bastante elevado, por lo que podría indicarnos una infección de bacterianas, una insuficiencia renal o cardíaca, un síndrome nefrótico, neoplasias, anemia o, en el caso de unas gammapatías monoclonales. Bueno, aquí tenemos la bioquímica que tenemos en la creatinina, aquí se va a presentar elevada, por lo que nos podría indicar una insuficiencia renal, una deshidratación, una glomerulonefritis crónica, una pironefritis crónica, una nefrosis diabética, una gota, una nefrosclerosis. Bueno, pero también vemos, por ejemplo, que en el caso del calcio, está dentro del rango normal, pero ya en el límite. También se le indicó un examen hepático que fueron normales, un estudio de autoinmunidad que fue negativo y serologías virales negativas, por lo que nos podría indicar que no está en un proceso infeccioso por virus. Y bueno, otro también que se le realizaron es la beta 2 microclobulina, que está bastante elevada, por lo que nos podría indicar un mieloma múltiple, un linfoma de Hodgkin, un linfoma, una leucemia linfocítica crónica, una insuficiencia renal, en el caso de arterios remotoide, o en el caso de una infección por tomado al virus, o en el caso de VIH. También tenemos que el colesterol total esté elevado, y bueno, eso podría ser por enfermedades hepáticas como la hepatitis o la cirrosis, por enfermedades endocrinas como la diabetes, hipotiroidismo y anorexia nerviosa, y también por enfermedades renales como el síndrome necrótico o insuficiencia renal crónica. Vemos que el HDL también está elevado, por lo que podría significar que, bueno, por la ingesta de proteínas, ¿no? Los triglicéridos están disminuidos, y esto puede ser debido a un síndrome de intestino corto o dietas muy pobres en grasa. La filtración glomerular también está disminuida, por lo que acá podríamos pensar en patologías renales, como la insuficiencia renal crónica o entre otras. Bueno, aquí al paciente también se le pidió una inmunoproteína por electroforesis. Acá tenemos que la alfa-1 globulina va a estar aumentada, por lo que podría indicarnos una enfermedad inflamatoria crónica, como el lupus o un artiglomatoide. También puede estar elevada en neoplasias, trastornos de médula ósea como el miroma múltiple o una enfermedad inflamatoria aguda. En el caso de las beta-globulinas, también van a estar aumentadas. Lo que nos podría indicar aquí, entre las principales causas de su aumento, es la anemia ferropénica, hiperipidemia, enfermedades inflamatorias agudas, el mieloma múltiplo o el lupoma de Hawking. En las gamas globulinas nos presenta una disminución, y esto puede ser por una edad avanzada, una leucemia linfocítica crónica, una agama globulinemia y una enfermedad de cadena ligeras. Y en el caso de las inmunoglobulinas del IgG, está dentro del rango normal, el IgA va a estar disminuida, por lo que podría ser, en el caso del artiglomatoide, en lupus o en unas infecciones del tracto respiratorio o en una púrpura trompocitopénica. Y bueno, acá también tenemos al IgM, que también está bastante disminuido, por lo que nos podría indicar una mieloma múltiple, una amiloidosis, un melanoma, una agama globulinemia ligada al sexo, una desnutrición o por pérdida de proteínas. Y acá tenemos a las cadenas ligeras libres lambda, y a las cadenas ligeras libres kappa, que por lo que vemos aquí, las cadenas ligeras libres lambda están bastante elevadas, lo que nos podría indicar una mieloma múltiple, ya que aquí es una agama globulinemia monoclonal que se caracteriza por el exceso de componentes monoclonales, y acá tenemos las cadenas ligeras libres de lambda. Bueno, ahora entrando al proteinograma, bueno, primero hay que saber qué es un proteinograma, ¿no? Es un método semi-cuantitativo de análisis de las proteínas, y bueno, para entender un poquito de cómo es esto, hay que explicar las bandas. Primero está la banda de prealbúmina, que es una banda difusa que está por delante de la albúmina, y es poco visible y que está constituida por dos proteínas, por la prealbúmina y la proteína fijadora del retinol. Luego tenemos a la banda de la albúmina, que acá en el cuadrito sería la más alta. ¿Por qué? Porque esta va a representar el 50% en condiciones normales. Bueno, su interés se centra en hepatopatías como la cirrosis, en nefropatías como el síndrome nefrótico, donde va a estar disminuida esta, y bueno, y se va a elevar en situaciones de deshidratación. Luego tenemos la que sigue, la que está más abajito, es la banda de alfa-1-globulina, que bueno, esta banda va a estar formada por proteínas como la alfa-1-ditripsina, la alfa-1-glucoprileina, la trascortina y la alfa-1-lipoprileina, y por último la alfa-fetoproteína. Y bueno, esta de acá se va a elevar en procesos inflamatorios agudos. Luego tenemos a la banda de alfa-2-globulina, que acá va a ser constituida por tres principales proteínas, que son la alfa-2-macroglobulina, la aptoglobulina, la celuloplasmina, y bueno, esos también se van a comportar como reactantes de fase aguda positivos. La aptoglobulina se va a unir a la hemoglobina en los procesos hemolíticos intravasculares, donde se va a encontrar disminuida, y la celuloplasmina tiene una misión transportadora del cobre, siendo concentraciones bajas en la enfermedad de Wilson, ya que esta enfermedad, el cobre no se va a eliminar por completo, y se va a caracterizar por el exceso de acumulación de cobre, ¿no? Y bueno, luego tenemos a las bandas de beta-globulinas, que acá van a estar las proteínas de transferrina, la hemopexina, y la beta-hipoproteína, y la C3 nativo. Bueno, la transferrina se va a elevar en situaciones de déficit de hierro, y va a descender en el síndrome... Bueno, se va a elevar, perdón, en déficit de hierro, y se va a descender en síndromes nefróticos y en hepatopatías. Y la hemopexina va a descender en anemias hemolíticas, y se va a elevar en reacciones agudas. Bueno, y ahora hablaremos sobre la banda de gamma-globulina, que en este caso es la que nos importa más, porque en el paciente nos mencionan que tiene dos picos en el trazado electroforético, con componentes monoclonales del 4% y del 1.3%. Y bueno, esta banda va a estar formada por tres principales inmunoglobulinas, el IgG, la IgA y la IgM. Acá van a ver elevaciones policlonales, que suelen deberse a una activación de inmunidad tumoral, inducida por múltiples mecanismos patológicos, como infecciones, enfermedades autoinmunes, las hepatopatías, procesos inflamatorios agudos y crónicos, y bueno, las elevaciones monoclonales se van a deber a, sobre todo al mieloma múltiple, que en este caso, como nos mencionan componentes monoclonales, también se puede deber a enfermedades del Waldestrong, enfermedades de cadenas pesadas, y bueno, y más, en mayor porcentaje, a las gamapatías de significado incierto, como vemos aquí en el lado izquierdo en la tablita, que vemos que en mayor porcentaje se va a presentar en la gamapatía monoclonal de significado incierto, en un 18% en el mieloma, en el 9% en una amiloidosis, y bueno, en el 8% en el linfoma y leucemias, y con un menor porcentaje, 2% en las macroglubulinemias. Bueno, entonces, y luego de esto, después de hacer una electroforesis, se va a hacer una inmunificación para ver cuál de las inmunoglobulinas va a estar elevada, ¿no? Y acá se va a observar una banda, en el paciente se va a observar una banda frente a cadena ligera lambda, que es un aumento. Y bueno, entonces, ¿qué decimos? Que el proteineograma es importante porque nos va a reflejar un exceso o un déficit de una o varias fracciones de proteínas plasmáticas. Y bueno, el defecto detectado va a poder ser útil para diagnosticar procesos inflamatorios, cirrosis hepáticas, necropatías o defectos inmunológicos. Pero la principal utilidad del proteineograma, debido a que es un método de análisis con mayor sensibilidad, clínica, va a ser para la atención de gamapatías monoflonales, como presentamos en el caso del paciente, ¿no? Luego, al paciente también le pidieron una proteinuria que resultó de 11.460 miligramos por 24 horas. Y sabemos que el valor normal debe ser de menor de 150 miligramos. Por lo que acá tenemos en la parte de abajo un cuadrito que nos menciona unos rangos y que el paciente estaría con una proteinuria en rango nefrótico. Ya que es mayor de 0.5 de gramos al tiempo. Bueno, entre las etiologías principales de la proteinuria, lo dividimos en primarias y secundarias. Entre las primarias tenemos el síndrome nefrótico idiopático o una esclerosis focal y segmentaria, una nefropatía por inmunoglobulina A, una nefropatía membranosa, una glomerulonefritis, bueno, y entre otras. Y en las secundarias tenemos a la glomerulonefritis post-infecciosa, una diabetes mellitus, nefropatía sin enfermedades sistémicas, y entre otras. Luego, también se le hizo una inmunificación de morina, por lo que se observaron bandas frente a lambda total y a lambda libre con un componente monoclonal de 49.8%, que en este caso se llamaría la proteína Benz-Jones positivo. Sería el, bueno, este es el análisis de prueba de Benz-Jones positivo en orina, que básicamente se va a usar con mayor frecuencia para diagnosticar y controlar el minoma múltiple, pero también puede estar alterado en el caso de amiloidosis, gamapatías monoclonales, significado incierto, macroporinemia de Walderstrom y un linfoma. Y bueno, ¿qué es la proteína de Benz-Jones? Esto va a ser una proteína pequeña y de bajo peso molecular y constituida por cadenas ligeras de inmunoglobulinas monoclonales. ¿Y por qué se va a presentar en la orina? Bueno, va a ser porque, como acabamos de mencionar, es una proteína pequeña y de bajo peso molecular por lo que va a poder ser filtrada por los riñones. Bueno, aquí tenemos a la nefilometría que primero, antes de comenzar con los resultados, hay que saber un poquito de lo que es. Bueno, esto va a ser un procedimiento analítico que va a medir la luz dispersada en una dirección determinada, que en general va a ser en un ángulo de 90 por las partículas presentes en la suspensión. Y bueno, un poco de este procedimiento es que se va a añadir la muestra de suero en un anticuerpo específico frente a las proteínas que queremos detectar. Ya que este estudio, este procedimiento nos va a ayudar a medir con mayor exactitud los valores de la inmunoglobulina. Por eso es que también se le pide al paciente. Bueno, el anticuerpo se va a añadir en unas condiciones en las que la unión con su proteína va a producir una inmunoprecipitación en fase líquida. Y bueno, cuando se va a aplicar a la luz, como vemos aquí en el cuadrito, a la muestra de inmunos precipitados, va a dispersarla. La luz dispersada en determinados ángulos por estos inmunocomplejos solubles se va a medir mediante las células fotoeléctricas, que son aquí vemos, que dice Lens, que son los lentes, es la densidad óptica. Y bueno, la cantidad de luz dispersada es proporcional a la concentración de proteína en suero. Y bueno, para la nefelometría es necesario el equipo del nefelómetro. Y acá tenemos algunos de sus componentes que son la fuente de luz, el detector al 90 grados y la detector a la nefelometría. Bueno, la nefelometría se ha usado con frecuencia para detectar el tipo de cadena ligera monoclonal basado en la existencia o un desequilibrio en el cociente de kappa lambda. Por lo que vimos en los exámenes anteriores, había una diferencia en su cociente, porque tienen que ser en una relación de uno a uno. Y acá tenemos algunos de los resultados de la nefelometría que se le realiza al paciente. Vemos que el IgG está disminuido, por lo que nos podría indicar una leucemia, en el caso de mieloma múltiple, una amiloidosis. En el IgA también se encuentra disminuido, por lo que nos podría indicar un artritis reumatoide, en el caso de lupus, infecciones del tracto respiratorio, una púrpura tropocitopénica, la inmunoglobulina M, también está disminuida, por lo que también nos podría indicar en el caso de mielomas múltiples, amiloidosis, de melanoma, pérdida de proteínas, y en el caso de desnutrición. Y el IgD está bastante elevado, por lo que nos podría indicar en el caso de mieloma múltiple, tuberculosis, lepra, y una hepatitis infecciosa. La cadena ligera Kappa está disminuida y la cadena ligera Lambda está aumentada, por lo que el desequilibrio de estas dos nos podría indicar una gama partida monoclonal, por lo que les mencioné que tiene que estar en relación de uno a uno. En el caso de la cadena ligera Lambda libre, está aumentada, por lo que nos podría indicar en el caso, se elevan en los casos de mieloma múltiple y amiloidosis. Bueno, ahora entraremos en la citofluorometría, que esta va a ser una técnica de análisis celular multiparamétrico, en la que mediante tamaño celular y complejidad interna de las células, va a ser posible distinguir distintos tipos celulares, por ejemplo, los linfocitos, los polimorfos nucleares y los monocitos. Bueno, para esto, para entender un poco de esto, tendríamos que hablar sobre los resultados del paciente y qué significa cada uno de estos. En los resultados del paciente, nos mencionan que está en 4.2% de las células plasmáticas, todas de fenotipo patológico, el CD138+, sería positivo, débil CD38, débil CD56, negativo, CD29 negativo, CD45 negativo, CD117 negativo, CD17 negativo, débil de cadenas lambda más cadenas kappa. Bueno, estos van a ser marcadores y bueno, los marcadores más utilizados en una citometría de flujo para la identificación de células plasmáticas, en humanos, van a ser la CD238 y la CD38. Bueno, la CD138 va a ser una molécula de la familia del heparansulfato, que esta se va a expresar en células plasmáticas, células epiteliales, mesenquimales y carcinomas. Bueno, el CD138 va a ser un receptor de diversos factores de crecimiento, en especial relevancia para las células plasmáticas en miomas múltiples, ya que su expresión va a aparecer tardíamente en la diferenciación de los linfocitos B y bueno, se va a poder detectar a partir del estadio de plasmoblasto. La tensión en el caso de los CD138 en leucocitos va a permitir identificar de forma específica todas las células plasmáticas, aunque su expresión puede estar incrementada en las células plasmáticas patológicas, como vemos aquí en el paciente, en los pacientes que está positivo, en comparación a las andas que va a ser menor. En el caso del CD38, este va a ser un marcador cuya expresión va a compartir numerosas células hematopoyéticas y bueno, especialmente en sus etapas tempranas de adoración y tras su activación. Lo que nos puede indicar el CD38 elevado va a ser que esta puede estar en células plasmáticas sanas o afectadas, bueno, lo que va a permitir diferenciarlas del resto de leucocitos. Además, su expresión de CD38 puede estar reducida en células plasmáticas de mieloide múltiple respecto a las células plasmáticas sanas, por lo que vemos que el paciente está CD38 débil. Bueno, y el mercado más característico que define a las células plasmáticas patológicas es el CD56, que es una molécula típicamente asociada a la natural killer, por lo que se va a expresar en las células plasmáticas en mayor porcentaje de los pacientes con mieloma múltiple, mientras que en las células plasmáticas sanas y células plasmáticas de la leucemia, su expresión va a ser negativa. Bueno, luego tenemos también que junto con el CD56 va a estar el CD19, que también va a ser un marcador de gran utilidad para diferenciar las células plasmáticas patológicas de las sanas. En la mayoría de pacientes que presentan mieloma múltiple se va a manifestar con una pérdida de expresión del CD19, como también vemos aquí en el resultado que está negativo. Bueno, otro marcador asociado también a malignidad y a pronóstico adverso es el CD45, que se va a expresar intensamente en las células plasmáticas sanas, pero su expresión se va a reducir o se va a negativizar en las células plasmáticas patológicas, como también es en el caso del paciente aquí que presenta CD45 negativo. Bueno, también por eso es que ante la sospecha de proliferación clonal de células plasmáticas, la citometría de flujo puede aportar a la caracterización de estas células que poseen frecuentes aberraciones que permiten diferenciarlas de las normales como ya acabamos de ver. Bueno, y el fenotipo de células plasmáticas normales sería el CD38 fuertemente positivo y el CD138 positivo y el CD45 positivo y el CD56 negativo ya que este es un marcador hepatológico y el CD19 fuertemente también positivo. Entonces, por lo que decimos que la citometría de flujo es relevante para la caracterización de gamopatías monoclonales ya que permite hacer el diagnóstico diferencial entre, por ejemplo, el mieloma múltiple y entre otras gamopatías, ¿no? Y bueno, acá tenemos en la parte de abajo tenemos un fenotipo de mieloma múltiple que vemos que coincide con el resultado del paciente. Bueno, ahora entrando también a que al paciente se le pide una gamografía ósea. Bueno, esta prueba es una prueba de diagnóstico por imágenes del método nuclear y que se solicita al paciente debido a que presenta un dolor ósea inexplicable. Entonces, por eso es que el doctor pediría la gamografía ósea que en el caso del paciente nos mencionan que presenta focos como aumento de la actividad osteoblástica en el segundo y sexto arco costal anteriores derechos y focos aumentados de actividad osteoblástica en el primero y séptimo anteriores izquierdos. Esto es lo que nos podría indicar serían fracturas, lesiones óseas, también metástasis óseas o la actividad osteoblástica. Bueno, en el mapa óseo vemos que el paciente tuvo una aparente lesión lítica en área trocanteria femoral derecha como es en la parte izquierda y en la parte derecha lesiones en áreas diaficiarias o morales centrales. Y bueno, esto también se le pide el mapa óseo para detención de alteraciones óseas generalizadas. Luego de todo esto se le va a trasladar al paciente al servicio de nefrología ante sospecha de riñón de mieloma asociado a mieloma múltiple de monoglobulina D de cadenas ligeras lambda. Por lo que también se le va a realizar una biopsia. Bueno, primero mencionamos un poquito de lo que es el riñón de mieloma. Bueno, el término de riñón de mieloma o nefropatía de cilindros de cadenas ligeras se va a referir a la existencia de grados variables de una lesión renal causada por la gran cantidad de cadenas ligeras monoclonales y su precipitación de los túbulos renales que en este caso de pacientes serían por las cadenas ligeras lambda. Bueno, el diagnóstico de riñón de mieloma se va a basar en la demostración de cilindros que van a estar formados por cadenas ligeras de inmunoglobulina en la porción distal del nefrona y el tipo de cadenas ligeras del cilindro es el mismo que se encontró en sueroborina y como ya mencioné son de las cadenas de cadenas ligeras blandas. Bueno, en la biopsia del paciente se le encontró que lo que debía de haber es cilindros que varían de tamaño y tienen un aspecto rígido y quebradizo y con la tensión de hematoxilina y osina se observan intensamente osinofílicos y frecuentemente están rodeados por macrófagos y células gigantes como vemos en la imagen inferior que aquí no estaría diciendo eso y bueno y en el epitelio tubular por lo general se va a encontrar atrófico existan o no cilindros y en ocasiones se van a evidenciar regeneración epiteliar lo que va a sugerir bueno lo que sugiere reversibilidad de la adhesión tubular en caso de no existir atrofia y bueno las células epiteliales tubulares pueden contener cristales romboidales o en forma de aguja y en estos casos el proceso se va a asociar a una aparición del síndrome de Faconi en el intersticio también se va a encontrar se puede observar inflamación y fibrosis que van a ocurrir como un resultado de la expansión de los cilindros hasta generarse una ruptura del túbulo y bueno condicionando una nefritis intersticial y la extensión de los cilindros se relaciona directamente con el grado de daño tubulo intersticial y la gravedad de alteración en la función renal bueno aquí tenemos una imagen un esquema que nos explica un poquito sobre la patología de renal de mieloma bueno lo que va a pasar por ejemplo en condiciones normales es que las células plasmáticas van a sintetizar moléculas completas de monoglobulinas y cadenas ligeras bueno y la cantidad habitual de estas cadenas ligeras sintetizadas por día van a ser de 0.9 gramos que van a ser caracterizadas por su peso bajo su bajo peso molecular y bueno y su rápida eliminación por filtrado glomerular ¿no? y bueno y con excreción mínima de cadenas ligeras en orina eso es lo normal su catabolismo de receptores localizados en el borde luminal de los túbulos proximales que es superado en caso de producción exagerada de cadenas ligeras o en caso de producción de cadenas ligeras anormales como en el caso del paciente que tiene un aumento exagerado de cadenas ligeras lo que van a hacer estas cadenas ligeras van a precipitar en los túbulos como resultado de una unión de la proteína como vemos acá al lado derecho de la proteína de Tamo-Horsfal que va a ser favorecida por el ambiente ácido de la nefrona distal y bueno y de la presencia de cloruro de sodio que esto es lo que va a ayudar ese bueno va a facilitar a su agregación y llevando a la formación de cilindros intratubulares a la obstrucción extravasación de cadenas libres al intersticio y bueno todo esto va a generar una fibrosis y una inflamación intersticial que va a estar asociado al cambio del fenotipo de las células de tubulo contorneado proximal que estas van a migrar al espacio intersticial en donde aquí van a adquirir una morfología miocicloblástica y bueno van a iniciar la producción de matriz extracelular también eso también puede ser explicado por otros mecanismos de lesión tubulo intersticial del riñón de mieloma que puede ser por la activación del factor nuclear capa beta como vemos en el lado izquierdo esto acaba de estimular la transcripción de genes codificando las proteínas responsables de la transición de epitelio al mesenquima y bueno particularmente aquí tenemos a la interleuquina 6 interleuquina 8 y a la proteína quimiotáctica de macrófagos inmunocitos y estas cadenas ligeras también van a activar la síntesis del factor de crecimiento transformador beta bueno en el caso del tratamiento que se le dio al paciente fue el portesomib que es un fármaco inhibidor del proteosoma y bueno ¿qué es el proteosoma? el proteosoma es uno de los mecanismos que tienen las células para eliminar las proteínas que están dañadas o que al retirar para que la compleja maquinaria celular funcione correctamente entonces estos protosomas van a estar presentes tanto en las células plasmáticas enfermas del mieloma como en las células normales sin embargo la supervivencia de las células enfermas del mieloma depende mucho más de la integridad y forma normal del funcionamiento del protosoma que las células sanas por eso es que aquí diríamos que también inhibiremos a las células sanas pero debemos saber que esta inhibición del protosoma va a afectar más a las células patológicas que a las sanas en las sanas va a ser mínimo bueno eso sería en el caso del tratamiento de bortezomib que acá tenemos en el lado inferior tenemos un esquema de cómo es el que va a actuar que estos van a llevar a mecanismos complejos que van a llevar a la destrucción directa de la célula miglomatosa como la disminución de señales estímulos que favorecen su crecimiento y bueno todos esos mecanismos en conjunto van a disminuir básicamente la capacidad de supervivencia de las células climáticas enfermas y los mecanismos que reduciría sería bueno la función de la intermoquina 6 el factor kappa beta y bueno entre otros bueno acá tenemos el caso de la plasmaféresis que es el tratamiento que también se le dio al paciente que bueno aquí tenemos que la plasmaféresis va a ser una una técnica o un procedimiento terapéutico de depuración sanguínea y extracorpórea la cual va va a consistir en la extravacción de un volumen determinado del plasma que la finalidad de todo esto va a ser remover partículas de gran peso molecular patógenos o disminuir la tasa de inmunocomplejos circulantes u otros componentes presentes en el plasma que van a intervenir en una respuesta inmune patológica y que son considerados responsables de una enfermedad o bien de sus manifestaciones clínicas acá en el lado izquierdo tenemos un esquemita que nos va a mencionar por qué esta plasmaféresis va a ser va a resultar efectiva mediante estos mecanismos primero tenemos la depresión rápida de factores específicos asociados a la enfermedad y bueno aquí van a incluir autoticuerpos patogénicos tipo de inmunoglobulina G M complejos inmunes circulantes cadenas ligeras de inmunoglobulina y lipoproteinina con alto contenido de colesterol y bueno el objetivo principal va a ser remover estas sustancias y permitir la reversión del proceso patológico o disminuir sus manifestaciones clínicas luego también tenemos que el mecanismo que también se usa es la sustitución de factores deficitarios del plasma y bueno acá se va a remover el plasma se va a reemplazar con un plasma normal y bueno su propósito va a ser administrar elementos deficitarios en el plasma como en pacientes como púrpura trompocitopénica otro mecanismo también es la modulación de la respuesta inmune que acá va a ser se va a encargar se va a tratar de descargar al sistema retículo endodolial y que esto va a mejorar la depuración endógena de anticuerpos o complejos inmunes y bueno otros efectos que también tienen sobre el sistema inmune es la remorción de mediadores inflamatorios como citoquinas o el complemento y también el cambio en relación antígeno y anticuerpo dando como resultado formas más solubles de complejos inmunes bueno aquí tenemos a las principales indicaciones de plasma feresis que según la asociación americana para feresis y la asociación americana de bancos de sangre la van a dividir en cuatro categorías por las que en la categoría uno se va a tratar de la feresis terapéutica que va a ser una terapia aceptable ya sea como terapia de primera línea o adyuvante a otras terapias y bueno su eficacia es basada en pruebas bien controladas y bien diseñadas eso sería en el caso de la categoría uno que tendríamos en las enfermedades de enfermedad por anticuerpos antimembrana basada glomerular a la miastenia gravis enfermedades por almacenamiento de ácido pitánico en el caso de polinopatía desmitizante con IgG o IgM en la púrpura trombocitopénica trombótica o en la púrpura por transfusión en el caso de la categoría dos va a ser la feresis generalmente aceptada en una terapia de soporte y aquí tenemos las enfermedades de glomerulonefritis rápidamente progresiva púrpura trombocitopénica idiopática en el caso de receptores de trasplante de médula ósea con incompatibilidad de ABO también tenemos aquí al mieloma múltiple a la falla renal aguda por mieloma y bueno a la enfermedad disminizante inflamatoria aguda del sistema nervioso central en la categoría tres tenemos también que el paciente está dentro de las enfermedades de aplasia pura de células rojas esclerosis múltiple progresiva tormenta tiroidea acá tenemos también a la anemia hemolítica autoinmune el rechazo de trasplante cardíaco sobre dosis por drogas o envenenamiento y a una falla hepática aguda y en el caso de la categoría 4 tenemos al SIDA a una esclerosis estrial amiotrópica a una nefitis lúpica y al rechazo de trasplante renal amiloidosis sistémica y una PTI crónica y bueno al paciente también se le se le transfundió tres concentrados de matíes debido a que el mieloma múltiple puede ocasionar comprensión radicular en la médula espinal y la proliferación desmedida de células esplamáticas en la médula ósea ya que bueno va a interferir en la producción de células sanguíneas ocasionando una anemia entonces por eso es que el paciente también se le transfundió tres concentrados de matíes y bueno como ya con la biopsia se se diagnosticó mieloma múltiple ahora hablaremos un poquito del cuadro clínico y por qué se produce esto bueno el cuadro clínico de mieloma múltiple básicamente se se basa en una lesión ósea una anemia un dolor óseo una falla renal y en algunos casos una hipercalcemia y una hipervescosidad bueno en el caso del paciente presentó una lesión dítica en área trocanteria femoral derecha también presentó dudosas lesiones en área de aficiarias humerales centrales y bueno también decimos que el paciente tiene anemia porque la hemoglobina hematocrito y hematíes se encuentran disminuidos vino por consulta por el dolor costal que bueno se va a incrementar con la respiración y el movimiento y bueno decimos que también tiene una falla renal debido a que su creatinina está elevada la proteína está bastante elevada de 11.460 y bueno tiene una aficiación glomerular disminuida bueno la lesión ósea se va a causar debido a un desequilibrio entre la resorción ósea y formación ósea debido a que las células del miloma van a causar destrucción del hueso al producir citoquinas que estas van a ser responsables de la diferenciación celular que van a activar a los osteoclastos y van a inhibir a la acción de los osteoblastos al mismo tiempo los osteoclastos van a producir factores que estimulan el crecimiento de células mielomatosas en especial acá se encuentra la interleuquina 6 y bueno esto se va a traducir en un círculo vicioso de dependencia entre el mieloma y las células óseas en el llamado microambiente medular estos procesos van a que van a generar van a generar pérdida de masa ósea lesiones líticas y bueno como mencionamos aquí en el paciente ¿no? y la otra manifestación como mencioné es la anemia que se va a presentar en el mayor porcentaje en los pacientes que presentan mieloma múltiple y bueno su causa va a ser multifactorial que pueden ser debido a la reducción de la concentración de eritropoyetina circulante debido al aumento de citoquina como el factor de necrosis tumoral alfa o la interleuquina 1 y bueno también a la posible existencia de lesión renal asociada como también tenemos acá en el paciente y bueno también que que en la presencia también puede ser debido a la presencia del ligando de FAS que en la superficie de las células plasmáticas va a activar al FAS en los progenitores eritroideos y va a activar a la apoptosis porque también podríamos tener una eritropoyetina disminuida y bueno otras causas también puede ser la déficit de nutrientes como asociados a la vitamina B12 o al folato o también a las quimioterapias ¿no? y también que va a haber una invasión masiva en la médula ósea ya que se va el mieloma múltiple se trata de una producción anormal y excesiva de células plasmáticas bueno otra manifestación también va a ser la insuficiencia renal que esta puede ser de origen multifactorial como ya mencionamos anterior el también llamado riñón de mieloma que también puede deberse a la eliminación renal de cadenas ligeras como en el caso de la proteína de Benzen-Jones que también ya lo mencionamos bueno y otras causas también puede ser la hipergastemia hiperglicemia deshidratación infecciones urinarias de repetición hiperviscosidad y amiloidosis e infiltración tumoral eso también sería una de las características del mieloma múltiple gracias ok muy bien Johanna de verdad que han sido algunas cosas puntuales y muy ilustrativo de verdad y a veces no tenemos que ayudarnos también con todas estas patologías todavía en muchos hospitales nuestros todavía faltan algunas como diríamos pues exámenes que puedan hacernos dar un diagnóstico más certero hay muchas pruebas que hemos mencionado ahí salvo la Benz-Jones salvo la médula etcétera o también proteínicamente el diagnóstico que también es una de las cosas que no se hacen en todos los hospitales tenemos que derivar los hospitales de cuarto nivel para poder poder determinar la patología en este caso muy bien Johanna muy bien deja por favor tu diapositivo gracias doctor Buenas tardes Buenas tardes doctor una consulta mira una pregunta dice ahí hay un dolor a nivel costal dentro de la frecuencia que puede significar ese dolor o sea que patología podría también referirnos ese dolor hipocostal que no sea en este caso el mielómbro bueno también puede ser por algún traumatismo o algunas lesiones cutáneas también es cierto justamente por esa razón que en este caso de historia uno tiene que consultarle puede ser un traumatismo que a veces deja una secuela dejo una secuela a veces el dolor a nivel costal o no colocarle el nombre ahorita puede a veces referirse hasta tres meses posteriores y eso es algo que definitivamente es algo yo le diría que algo frecuente por todo el trabajo que tenemos muy bien César Augusto buenas tardes buenas tardes doctor ¿cómo sería entonces el nombre de esa patología por un dolor etcétera costocondritis costocondritis es así es así y eso podría significar no solamente esta patología hasta hay una enfermedad que provoca también ese tipo de cosas una enfermedad viral ok vamos a ver gracias Joel Harun si doctor buenas tardes ¿me escucha? hay una enfermedad viral que también tiene una particularidad de presentación y deja también secuelas como estos dolores ¿cuál sería? ¿podría ser la miocarditis doctor? ¿deja este odo en el pecho fatiga dificultad para respirar? no pues estamos hablando de enfermedad viral ¿una neumonía doctor? ¿una neumonía doctor? ¿elisa? buenas tardes sí doctor buenas tardes hay una enfermedad de tipo viral que también nos deja una secuela cuando se presenta en ese lugar ¿cuál sería? ¿qué virus sería? puede ser el herpes zoster el herpes no se olviden eso también deja una secuela de molestia dolor con drac muchos meses no es una cosa que es tan simple ok ustedes cuando estén en la cuenta que van a encontrar eso y uno tiene como hacer la respuesta hay que descartar mucho pero generalmente usted no tuvo de cierta así no tiene que se un muchas de chau la chau y chau 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 Gracias. 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 A ver, creo que han sido los rayos y truenos que han cortado esto. Bueno, a ver, Belice ya está, entonces gracias. Sara Sofía. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Sara Sofía, ¿a qué se debe la anemia de este paciente? Acá, acá tú tienes 3 millones, 9 y 29 matocritos. ¿A qué se debe la anemia? Bueno, creo que es porque como se trata de una anemia mieloplástica, estas plasmáticas anormales comienzan a ocupar el espacio de la médula y evita que se puedan producir suficientes glóbulos rojos, por eso estaría cursando con una anemia. Te entrecorta tu llamada con tranquilidad. ¿Me escucha ahora? Ahora sí. Ya, bueno, por las células plasmáticas anormales, estas ocuparían espacio en la médula ósea y no dejaría desarrollar a los glóbulos rojos. Sí, es cierto. Es justamente una de las... Cuando hacemos el diagnóstico a nivel de la biopsia, de médula ósea, aspirado de médula, ahí uno puede darse cuenta de la proliferación que hay de este tipo de células, están marcadas. Y eso es lo que sucede a veces con estos pacientes, ¿no? Entonces eso se provoca la anemia. Bueno, Adriana, buenas tardes. Doctor, buenas tardes. No le voy a preguntar la velocidad, pero ahí está tan elevada, un poco difícil, ¿no? Pero sucede. A ver. A ver. Doctor, disculpe, ¿qué hizo la pregunta? Porque no lo escuché bien. No, no te estoy preguntando todavía, sino que estoy haciendo una referencia acerca de estos pacientes, ¿no? Que tienen una particularidad y acá le han sacado bastantes exámenes, ¿no? Hay glucosa, uria, ácido úrico, etcétera. Hay una creatinina que sí no está... Dime, ¿qué problema puede traer el calcio cuando está subido? ¿Qué problemas trae, doctor? Claro, porque aquí, en esta patología, una de las cosas que sucede es la hipercalcemia. ¿No es cierto? ¿Y por qué hay hipercalcemia entonces? A ver. O sea, si el calcio está elevado, podría causar, posiblemente, una osteopenia, doctor. En este caso, como se trata de un mieloma múltiple, que también está en relación con la médula, ¿no? Se puede dar esta complicación y, posteriormente, podría causar una osteopenia. No, está bien lo que dices tú, hay una complicación, pero... ¿Por qué hay hipercalcemia, por eso? Es que en el mieloma múltiple va a haber una resorción ósea aumentada debido a la hipercalcemia. Y es por, este... por una hiperactividad celular. Y una de las cosas que puede dar son muy complicaciones, ¿no? Aparte del problema de confusión, debilidad, etcétera. También hay otro tipo de problema que puede ocasionar una hipercalcemia. Si uno se pone a mirar ahí qué tipo de órganos son importantes, ahí uno se podría mencionar, ¿no? Aparte, que también podría perjudicar más al reñón. Muy bien. ¿Prenda? Sí, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Por qué le han pedido al CPK a este paciente? ¿Por qué? Por el tipo de dolor, doctor, que existe en los huesos. Nuevamente, repíteme porque de verdad no sé, no les escucho bien a ustedes. Ya, repitieron por el tipo de dolor en los huesos, que podría significar de repente un problema en el músculo o en diferentes órganos, también porque el dolor dijo que se irradiaba el brazo izquierdo, de repente también para descartar algún ataque cardíaco. Más que todo es ese tipo de lo que tú dijiste al comienzo. Aunque el mieloma también provoca algún problema también de tipo cardíaco, también tiene que ver, recuerda que también hay el calcio ahí. También hay problemas cardíacos, hay problemas gastrointestinales, hay problemas de diversos tipos, inclusive hasta problemas neumónicos también. No, 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 no. Piero, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Hemos escuchado a Johanna. ¿Qué cosa es la proteína de Benz-Jong, Piero? ¿Qué cosa es la proteína de Benz-Jong, Piero? Sí, sería una proteína pequeña compuesta de células plasmáticas que se encuentran en la orina de la mayoría de las personas con mieloma múltiple. ¿Qué tipo sería? No tanto de mieloma, pero ¿qué tipo sería? Ahí, por ejemplo, una inmunoglobulina tiene componentes, ¿no es cierto? ¿Es un anticuerpo? ¿De acuerdo? Es un anticuerpo. No te preocupes, Piero. Benz-Jong, buenas tardes. ¿Qué tipo de proteína es la proteína de Benz-Jong? ¿Qué cosa es, qué particularidad tiene? Disculpa, disculpa, dijo proteína de que no se le escucha muy bien. De Benz-Jong. O Benz-Jong, ¿no? Si quieren en inglés, ¿no? Benz-Jong es. Es una proteína que le ayuda al diagnóstico también, por eso justamente le estoy preguntando. Lujana la mencionó bastante y la ha explicado interesantemente. Es su exposición, bueno, que ustedes también lo recaben, ¿no? Estas son enfermedades definitivamente que lo van a ver. No es una frecuencia, pero lo van a ver. Y uno va a tener que sospechar, ¿no? Y de qué cosa le vamos a pedir. Y ahora, con limitación de algunos hospitales, hospitales de cuarto nivel, hospitales grandes, ¿no? Tanto el seguro como también el 2 de mayo, hace este tipo de cosas. Oye, no tiene una infraestructura y equipamiento tecnológico bastante más grande que el resto de hospitales, ¿no? De nivel 2 o 3. Ok. ¿Joslene? Sí, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué cosa es la proteína de Benz-Jong? Bueno, mencionó que era una proteína muy pequeña que se encontraba en la orina de los pacientes que tienen mioloma múltiple y estaba constituida por lo que son cadenas ligeras de inmunoglobulinas. Eso es lo más importante. Y para no redondear solamente lo que ha dicho Julen es, no se detecta por cinta de orina, por si acaso. Por esa razón dicen, o sea, proteínuria podemos hacerla en general, pero no se detectan esas proteínas. Tienen que tener otro tipo de manejo tecnológico. Y acá de verdad le han hecho cosas que son del aparato respiratorio. Acá están, ¿no? Hay mucho hepático porque dan muchos problemas. Esta es una de las... Acá están las cadenas ligeras. Mucha de las patologías, este es el proteínograma. Se hace actualmente, no lo digo en todos los hospitales, pero se hace. Inclusive hasta para hacer hemoglobinopatía. Vamos a reiterar algo. Omar, Josué, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. En el riñón hay daño, ¿no es cierto? ¿El daño por qué se da mayormente? En este caso de patología que tiene el paciente. ¿Quién provoca mayor daño? ¿Qué tipo de proteína? Sí, bueno, mi compañero mencionó que va a haber daño renal por la presencia de cadenas ligeras monoclonales en la nefrona. Eso es lo que sucede. No es un daño, no le diría. Aparte también, el volumétrico, viscosidad, estas proteínas que están a la ligera provocan daño. Bueno, si hemos nosotros revisado mucho estas cosas, una lesión que provoca aumento de componente inflamatorio. El componente inflamatorio, ¿qué trae? Las interleuquinas. ¿Y qué hacen las interleuquinas? Es un favorecedor también pro o inhibidor de la inflamación. Y eso es lo que muchas veces provoca también estos daños en estos pacientes. Sergio, buenas tardes. Ahí está la proteína de Benchayons. Sí, 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 sí. Hay pruebas, ¿se dan cuenta? Esto se utiliza bastante. Sobre todo en estos casos, en estos pacientes, las gamas. Inclusive hasta pacientes que hay evaluación por metástasis. Generalmente hay pacientes muchas veces, pacientes con cáncer de próstata. Lo hacen evaluación a través de la gamadería hasta ahora. Y como esto clarifica unos puntos pequeños ahí, entonces ya el médico sabe. O ha detenido la proliferación o hay una metástasis a nivel óseo. Y hasta ahora sigue siendo una prueba que lo utiliza, ¿no? Habiendo otras, como se dice, ¿no? Pero. No, esto no te va a tomar este. Vamos a ver algo de acá. Recuerden, este es algo que ustedes van a usarlo con frecuencia. ¿Para qué es útil a Sergio? Buenas tardes. ¿Para qué es útil a plasmaféresis? En este caso, el paciente. Esto se está usando hace pocos años. Todavía no diría ni siquiera 20. Nosotros, ¿eh? Por lo menos se está utilizando bastante ahorita en la plasmaféres. Bastante, ¿eh? El día que ustedes vayan a hacer su tratación, porque seguro solamente el 2 de mayo se van a dar cuenta que es muy frecuente el tratamiento en general terapéutico de la plasmaféresis. En diversos tipos de patologías. Más que todo tipo inmunológico, ¿no? ¿Para qué nos sirve la plasmaféresis, Sergio? Buenas tardes. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dime. Sergio. Si no puedes hablar, escribe. Ya hemos quedado. ¿Para qué es útil a plasmaféresis? ¿Para qué utiliza la plasmaféresis? Gracias. 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 ¿Para qué es útil la plasmaféresis? ¿Y para qué otra parte del mieloma? ¿Para qué otras cosas tiene que retirarla? También se puede usar para el tratamiento de ciertos tipos de trastornos como sanguíneos o trastornos auto-inmunitarios del sistema inmunitario u otras infecciones. Generalmente inmunitario, hasta ahora en las infecciones la están teniendo en stand-by por la contaminación que puede, porque hubiera sido interesante, realmente que haya otro sistema semejante a esto y que pueda retirar también partículas virales. Sería interesantísimo probarlo, no solamente, pero no se hace porque a veces contamina el circuito. Ojalá hubiera equipos portátiles, unitarios, digo, sería interesantísimo. No poder retirar a veces la proliferación, bacteremia, viremia, etcétera, sería interesantísimo. Muy bien. Arian, buenas tardes. Por si acaso, terminando con Arian, que ya hemos terminado esta ronda. Unos 10 minutos de descanso y no se desconecten. Seguimos para adelante con la práctica, por si acaso. Marían, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Qué puede traer, una de las cosas, una de las clínicas, signos clínicos de esta enfermedad, es la hiperviscosidad? Por lo menos, ¿qué problema puede traer eso, Arian? Gracias. 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 Doctor, ¿puede ser una resistencia a la sangre? Hay una resistencia en el traslado, pero ¿qué puede ocasionar el entencimiento de la sangre? Ah, ya, pueden ser, por ejemplo, dolores óseos, anemia, una eritro sedimentación acelerada, daño ronal, percalcemia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uno de los problemas que la hiperviscosidad puede dar son, y hemos visto también que eso sucede hasta en los infartos, ¿sá? Entonces, una de las cosas que se menciona en el caso de estos pacientes es el accidente cerebrovascular. Es como si fuera un tapón que está surcando, ¿no es cierto? Entonces, no hay una buena medida de poder, este, un flujo, ¿no? O sea, esto puede ocasionar, puede haber confusión, ¿no es cierto? O sea, que está mareado, que pierde, ¿no? La sintonía de las cosas claras. O sea, una de las cosas que se menciona en estos casos es la, por la carga, ¿no? La cantidad de proteínas que tiene, igual que la macrogulina del muerto. O sea, uno de los grandes problemas es el entrecimiento, ¿no? Que eso puede provocar también infartos y, en este caso, en ellos, el accidente cerebrovascular. Son cosas, son situaciones que, solamente la enfermedad por la carga proteica, Entonces, también una de las cosas que hace la plasmapheresis, pues, es retirar toda esa gran carga, ¿no? Proteica para evitar también, hacerle más, puedo decir, más fluida la situación sanguínea, ¿no? Entonces, hay muchas complicaciones, en realidad, con esta patología, ¿no? Aunque ahora se menciona que, también, no solamente los plasmocitos o mieloma, hay una variedad también. Como un mieloma de tipo unitario, como se le conoce como plasmocitoma, ¿no? O también hay una variedad también, este, de una, digamos, gamaapatía, gamaapatía, de carácter incierto. Pero también, si ustedes comienzan a revisar, como estas son, parte inmunológica que no se conoce, Algunas están relacionadas, ¿no? A la lupus, a enfermedades autoinmunes también. Un sinnúmero de situaciones que ahorita se están manejando es que, de verdad, ahorita ya se puede hacer el diagnóstico en muchas de ellas, ¿no? Una de las cosas que tienen que, tenemos que aprender todo, porque es una de las cosas que también hemos visto nosotros en nuestro science, son, que ahorita se está, no digo reactualizando, pero sí trabajando mayormente, son justamente los, la retroforesis, ¿no? Proteinograma, lipidograma, hemoglobinopatía también, se maneja mucho, ¿no? Pacientes con cáncer, pacientes con este tipo de situaciones autoinmunes. Son especialidades, definitivamente, muy interesantes, pero que hay que, hay que sacarle el nutri. Ustedes, ya le he dicho, ustedes son los clínicos, yo realmente les voy a dar el informe de los laboratorios, nada más, ahora. ¿Ok? Así que, hay que, hay que estar atentos, ¿no? A las cosas que se hacen, lo digo. Va a haber otras, otras exposiciones que son interesantes, como esta realmente, porque ha sido muy, muy, yo diría, tampoco didáctica, ¿no? Bastante ha tomado, mecanismo también de diagnóstico, que muy poco se ve eso, pero uno se da cuenta a veces. Miren la complejidad para poder tener los equipos, ¿no? Pero no es tan fácil. Solamente para mencionar, una proteína C-reactiva, 15, 20 años atrás, les digo, era un equipo de 3 metros. Ahora una proteína C-reactiva, o sea, la proteína C-reactiva, cadena polimeraza, todo eso, tienen equipito ustedes de, de 40, 50 centímetros por 50, o sea, la tecnología ha superado tremendamente. Entonces, muchas de estas pruebas son altamente tecnológicas, complejas. Y se dan cuenta, muchas veces hay que hacer el diagnóstico según el porcentaje. Yo les he dicho, es una de las cosas, entonces, las otras veces tenemos que estar metidos, dentro de mirar el porcentaje, la posibilidad, etcétera, y luego solicitar alguna prueba de confirmación. Y luego pedir otras nuevas pruebas. Porque puede haber, ¿no? No les digo que todas estas pruebas también son al 100% seguras, ¿no? Siempre tienen sus riesgos. Uno de los grandes problemas siempre son las contaminaciones, contaminaciones, cuando uno trabaja con PCR. Entonces uno tiene que tener todo un aislamiento específico, material, equipamiento, y sobre todo la parte, inclusive, hasta la de la vestidura, ¿no? Como se dice. Entonces, las cosas son importantes, porque ya esto es significado. Va a llegar un momento, como yo les decía, que un diagnóstico no va a tener ustedes en 45 minutos. Entonces, todas estas cosas, yo no digo que van a estudiar constantemente, ¿no? Pero plasmapélicis es lo que más van a ver ustedes. Y lo que van a utilizar se utiliza en oncología, en medicina, etcétera. En UCI. Intermedios. Se utiliza mucho esto. Y es un buen medio de control también, en apoyo tremendo, ¿no? Y esto no es un apoyo al diagnóstico, sino plasmapélicis es tratamiento. ¿Ok? Entonces, unos 10 minutos, descansamos y seguimos. No salgan de esto, ¿ya? ¿Ok? Ah, Jorge Luis. ¿Dónde está Jorge Luis? Ah, verdad, tú eres el... A ver, Jorge Luis. Sí, claro. A ver, vamos a ver. ¿Alguna pregunta? A nivel hematológico, en esta patología, ¿qué puede haber? Para hacer recordar. Sí, doctor. Doctor, a nivel hematológico, la paciencia puede tener anemia, que se hace un hematológico, y de eso es lo de hemoglobina, también. Por el daño ocio que es en esta patología, que es en mi loma múltiple. Te he escuchado la anemia, pero está siempre portado, a ver si puedes un poquito, con calmada, calmadamente hacerlo. Anemia tiene, ¿qué otra cosa puede haber? No, está bien, no, está bien, anemia, muy bien. ¿Qué otra cosa más? También eso, por eso es anemia. ¿Qué otra cosa más? No se pregunte de examen, creo que va a ser esta. Ya después comentamos acerca del examen. Si ha tocado médula, ¿qué otra cosa puede impedir que haya producción? Por eso, ya la anemia es una de ellas. Una más, a ver. ¿Qué otro elemento medular hay, pues, que puede bajar? A ver, un apoyo. La ocupeña, ¿te das cuenta? Y también la otra serie, que te falta. No, ya está, dentro de lo que es, este, general, linfopenia, lucopenia, sí, te falta la otra serie. Está bien, Jorge. Mira, una de las cosas, por eso les digo, miren esto, ¿no? Y muchas veces esto, nos vamos hacia otra patología, no extraña. Pero esto se da hasta un HIV. ¿Se dan cuenta? Hasta un lupus. Pero por eso tenemos que mirar las clínicas, ¿no? Cuando hay copamiento de todo esto, definitivamente, si han tocado médula, las tres series están bajas. Entonces, estas cosas son importantes que ustedes ya no manejen. Yo ya les he comentado de que, bueno, ya después comentamos después de los 10 minutos, ¿ok? Unos 10 minutos de descanso, no se vayan de ahí, por favor, ya. No descanso y seguimos con los seminarios, con las prácticas. ¿Ok? Gracias. 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 A ver. Vamos a empezar. Joana puede retirar tu exposición, por favor. A ver. Podemos empezar grupo 1. Sofía. Ok. ¿El doctor me escucha bien? Ok, adelante Primero, buenas tardes doctor, compañeros Mi grupo, el número uno, presentará el caso clínico de una menina Los integrantes son Aquino Rojas Arianna, Falen Solisaracelli, Loarte Obregón Lisbeth Y quien les habla, Romero Romero Sara A nuestro grupo le tocó la muestra tipo C Primero detectamos las anormalidades La presencia del coágulo, la glucosa ligeramente disminuida, el aumento de proteínas, el recuento celular elevado Hay mononucleares en el 59% pero se podría considerar normal ya que siguen siendo predominantes y esto es normal en el líquido cefalorraquidio También hay la presencia de sinofilia que eso no debería estar El gram negativo, o sea gram no hay gérmenes, es normal Y el último valor alterado es el lactato que está elevado Para empezar a interpretar esta muestra Primero vemos el color y el aspecto de los tubos En el que el primero está Ligeramente de color amarillo Con respecto a, comparándolo con el tubo que está a su derecha Que es transparente, propio y normal De un líquido cefalorraquidio Entonces este color amarillento se debe a que es un color santocrómico Que es la coloración amarillenta o a veces rosada Que adquiere el líquido cefalorraquidio Producto de la degradación de la hemoglobina ¿Qué otras causas podría ocasionar este líquido? Es la hiperbilirubinemia Que terminaría tornando amarillado el líquido Y el aumento de proteínas pero debería ser mayor a 150 miligramos por decímetro Lo siguiente que analizamos fue la glucosa El paciente que está ligeramente disminuida Comparación del valor normal En este caso el paciente está presentando 47 miligramos por decímetro O glucorragia ¿Y en qué caso se ve esto? En la que es una aminocitis bacteriana Pero esta se vería mucho más disminuida La glucosa estaría mucho más baja Y también en lo que es la hemorragia paranoidea En lo que es una aminocitis por TBC La presencia de un tumor o que el paciente esté cursando con un cuadro de hipoglucemia Y lo cual esto ha dio una mala perfusión del paso de glucosa hacia el líquido Lo siguiente que hemos analizado es la presencia de un coágulo Lo cual no debería estar en un líquido cefalorrequido normal Esto nos podría indicar que podría haber un aumento de lo que es el fibrinógeno Para que forme este coágulo O un aumento de proteínas Otra posible causa de la presencia de este coágulo Es que el paciente tenga un tipo de sudación Que puede ser de origen inflamatorio o infeccioso Como en el caso de las meningitis El otro valor que analizamos fue la del lactato Que está más de un punto elevado de lo normal El valor normal debería ser 2 milimoles Y el paciente está presentando con 3.2 milimoles ¿Y por qué es importante este lactato? Porque este refleja el metabolismo cerebral Aneurobio por una hipopsia ¿Y en qué casos va a aumentar? Pues en aquellas enfermedades que prolongan la hipopsia en el cerebro Como es un infarto cerebral El edema El trauma Una meningitis de tipo bacteriana Menigitis tuberculosa Menigitis micótica Una hemorragia subatnoidea Y la presencia de tumores Hasta ahora Las enfermedades que se están repitiendo Es la meningitis La hemorragia subatnoidea Menigitis por tuberculosis Y el tumor Pero podríamos ir descartando la meningitis bacteriana Ya que en el gram No se encontró O no salió ningún germen Y podría ser una meningitis Subatnoidea Pero en el aspecto del tubo Debería verse un color más rojizo O un amarillento mucho más intenso Así que también nos podría hacer dudar Sobre esta hemorragia subatnoidea Para tener más claro el diagnóstico Evaluamos las proteínas Que el paciente presenta 120 miligramos por decilitro Es bastante elevado En su rango normal Debería ser entre 14 o 45 Y por qué no es Por qué es útil Las proteínas Porque éstas miden El grado de afectación De la barrera Que ha sido Constitutiva por la información Esto también es útil Para detectar procesos Que implican Una respuesta inmune Del sistema nervioso central Y también para verlo En procesos degenerativos O destructivos Del sistema nervioso central Nosotros encontramos Que el nivel de proteínas Se puede dividir En tres El aumento Las elevaciones ligeras Moderadas y marcadas En este caso Nuestro paciente Está en lo que es Una elevación moderada ¿Y cuáles son las causas De la elevación de la proteína? Tenemos que es Porque hay un aumento Del paso de las proteínas Desde el plasma Hacia el líquido Se lo requiere O porque hay un aumento A nivel de la síntesis Intracranial O por la combinación De estas dos situaciones Anteriores Vemos que las causas Se repiten Causas por meningitis Bacterianas Víricas Tuberculosas Y hemorragia Ya podríamos Bueno, hemos descargatado A la bacteriana Y podríamos Este Quedarnos con lo que es La meningitis vírica Y la tuberculosa Y para ayudarnos más A este diagnóstico Nos Evaluamos Lo que es el recuento celular Que nuestro paciente Estaba presentando Con 50 celulares O Milímetro Milímetro cúbico Cuando el valor normal Debería ser Menor a 5 Otro punto Que nos ayuda A A orientar más Nuestro diagnóstico Es que Nos dan de datos Que hay Mononucleares En el 59% Ya lo mencioné antes Es normal Que haya más Mononucleares En el índice de falorrequidio Pero aparte Nos están dando de datos Que hay la presencia De Oncinófilos Que si bien Recordando Esta célula inmunitaria Es específica O O se encuentra Mayormente Cuando hay una Infección parasitaria Y buscando Las causas De por qué Podría haber Eosinófilos En el índice de falorrequidio Pues tenemos Que las principales Es por parásitos Existe Otras causas Hongos Bacterias Neoplasias Virus Pero su Causa O sea Su frecuencia Es menor Y nuestro grupo Escogió Lo que es El estrongiloides Estercolaris Porque En la lista De los pacientes Que nos había mencionado Solo hay uno En el que se le aísla Este parásito Entonces Para ayudar A orientarnos Ya Para La meningitis Parasitaria Y descartarla De la Las otras meningitis Como habíamos sospechado Antes De la viral O la tuberculosa Tenemos este cuadrito De diagnóstico Diferenciales En el que La meningitis Parasitaria El paciente Cumple con Con todos Estos Criterios Por decirlo así El paciente Está presentando En su líquido Cefalorrequido Un aspecto Tanto crómico Tiene proteínas Tiene proteínas Tiene proteínas Elevadas Hay un recuento Celular Que está dentro Del rango De 20 A 250 Hay presencia De osinófilos Lo cual no se ve Esto en lo que es Una meningitis Viral O tuberculosa Y además El paciente Está cruzando Con una Hipoglucorraquia Este Ligeramente baja Lo cual En estas meningitas Se ve normal O baja Entonces Nuestro diagnóstico Presuntivo Es Que el paciente Que nos ha tocado Es el número 4 Que es un paciente De 30 años Con cuadros Diarréicos A repetición En el que Se le aisló El estrongiloides ¿Y por qué podría ¿Qué enfermedad Podría estar Ocasionando esto? Pues una meningitis Por estrongiloides Estercularis Que es causada Por un síndrome De hiperinfección Y diseminación Por este mismo parásito ¿Cuáles son los puntos Que nos hicieron Sospechar eso? Pues el color Santo crómico La hipoglucorraquia El gran Que es aséptico En este caso La presencia De el Onsinófilo Que se ve exclusivamente En infecciones parasitarias La presencia De proteínas elevadas Y que se ha Aislado El estrongiloides Investigando un poco más Sobre esta enfermedad De hiperinfección Y estrongiloides Diseminada Vemos que En sus manifestaciones Gastrointestinales Este paciente Tiene como síntoma Común La diarrea Lo cual Nuestro paciente También está presentando Diarrea Y que a nivel Neurológico Podría estar Usando Una meningitis Aséptica Lo cual También se ve En este paciente Y que se haya Notificado Larvas En el líquido Cefalorrequido Que ya se vio Antes también Y bueno ¿En qué consiste Este síndrome De infección Y diseminación? Pues El parásito Estrongiloides Estercularis Tiene una Predominantemente Sobrevive En Lo que es El tracto Gastrointestinal Pero Este Este Parásito Tiene una particularidad De que puede ser Una autoinfección Esto quiere decir Que puede Salirse Desde Los intestinos E irse Hacia otros órganos Y esto es lo que Causaría La hiperinfección Diseminada ¿Y en quién se ven Esta hiperinfección? En aquellos pacientes Que tengan un sistema Inmune Deprimido Las causas Podrían ser Que el paciente Haya tenido Un trasplante De órganos Y esté tomando Inmunodepresores Que hayan sido Infectados Por el virus Linfotrópico De células T1 Que sea un paciente Con una inmunidad Célula alterada De tipo genética O que hayan Contraído Un virus Inmunosupresor Como el VIH O que ya tenga SIDA Entonces Como este virus Ya ha Progresado En estos pacientes Inmunodeprimidos ¿Qué es lo que va a hacer? Irse hacia otros órganos Y que compromete Principalmente Con compromete Principalmente Los pulmones Por el ciclo De los Pero también puede Encontrarse En el caso Líquido cefalorraquídeo Y en piel Y cuando ya Estos pacientes Están en esta fase De hiperinfección Su mortalidad Sube bastante más Llega hasta Un 100% De mortalidad Lo cual Haría El diagnóstico Debería ser Lo más rápido posible Para darle El tratamiento De acuerdo Y evitar La muerte De este paciente Entonces Recordando Que tenemos Un paciente De Joven De 30 años Y que Su cuadro clínico Es una Diurrea persistente Nosotros planteamos Que podría ser Que podría Tener La enfermedad Del VIH O que tenga SIDA Porque bueno Es un joven Y Probablemente Tenga Una vida Sexual Activa Y Posiblemente Se haya descuidado Y se haya infectado De esta enfermedad Lo cual Lo haría Una persona De una Deprimida Y el otro El otro punto Que nos orienta A esta enfermedad Es la diarrea Que también se ve En esta enfermedad Sobre todo Mientras Reza Lo cual Nos estaría Indicando De que La La enfermedad Ha progresado Bastante Hasta Volverlo Prácticamente Inmunocompetente Para defenderse De otras Enfermedades Gastrointestinales Diarrea Diarrea Este Bueno Una vez Planteado De que el paciente Es un Paciente Con VIH Tenemos que Este paciente Tiene Es incapaz De compartir Las infecciones Esto lo haría Susceptible A otras Infecciones Como En este caso El irse Desde el intestino Hacia La médula O el líquido Sofiloráquido Pero También Tenemos que En Los análisis Y las causas De esas Elevaciones Nos mencionaban Que podría ser Una Meningitis Que no sea Por causas Bacterianas Entonces Pensando En Que Meningitis Podría Causar Este Cuadro Sin Sin Que se Aisle Una Bacteria Y que aparte Se vea En estos Pacientes Con VIH Y CIDA Pues Tenemos Una que Es causada Por el Hongo Que es El Aje Que casualmente Es el agente Infeccioso Más frecuente En estos Pacientes Que tienen VIH Entonces Lo que Nosotros Sospechamos O Pensamos Que el paciente Podría tener Es Una Meningitis Por Estrongioides Estercolaris Pero Que aparte Estaría Cruzando Con Otra Meningitis Por Criptococonioformans Con Respecto A Las Imágenes Que Mandó Doctor Escogimos Estas Cuatro La Primera Esta Radiografía De Torax En Que se Vean Estas Pequeñas Masas Que Podría Ser Producto Del Ciclo De Loss De Este Parásito Lo cual El paciente También Podría Presentar Cuadros Como Si Estuviera Una Neumonía Y Se Medecería En Esta Radiográfica Lo Otro Es Estas Dos Imágenes Que Pareciera Cualquier Patógeno Pero Buscando La Forma De Criptococonioformans Vemos Que Es Similar Y Que Estas Prolongaciones Se Deberían Realmente A Lo Que Es La Capsula Del Criptococos Entonces Nos Estaría Orientando Que El paciente Podría Estar Con Una Infección Criptococica Y Para Poder Detectarlo Pues La Utilizaremos Lo Que Es La Tinción De La Tinta China Que Es Es Específica Para Detectar La Cápsula De Este Criptococos Lo Que Se Vería Aquí En Esta Imagen De Aquí Esta Sería La Tinta De La Tinta China Bueno Teniendo Estos Dos Posibles Diagnósticos Vamos a basarnos Nuestros Exámenes Complementarios Primero Verificar Verificar El paciente Tenga VIH Si También El examen De ELISA Y Lo Segundo Es Comprobar Si El paciente Podría Estar Presentando Menositis Criptococica Entonces Lo que Le Pediríamos Es Otra Punción Lumbar Un Hemocultivo Una Radiografía Tórax Para Ver Si Ya Si Se Comprometido Los Campos Si El Pulmón Ha Se Comprometido Por El Parásito El Antígeno Del Criptococco En Líquido Cefalorraquido En Sangre El Análisis Del Líquido Cefalorraquido Haremos Conteo De Céllulas Glucosa Y Proteína La Tomografía Computarizada Para Ver Si Ya Ha Se Afectado La Más Encefálica La Tinción De Gran Porque Como Si Fuera Un Paciente Inmunodeprimido También Podría Infectarse De Otras Bacterias Y La Tinción De La Tinta China Para Buscar Específicamente El Criptococco Neoformans Bueno Eso Es Todo Una De Las Cosas Importantes De Todo Eso El Grupo Uno Es Justamente Hacer Una Relación De Cosas Los Líquidos Que Se Está Presentando Ustedes Son Los Que Generalmente Se Observan Puede Haber Alguna Diferencia Uno u Otro Pero Por ejemplo En El Caso De Este Paciente Con Sospecha HIV Que Es Cierto Es Un HIV Hay Dos Casos Nosotros Hemos Observado Por Los Exámenes Pacientes Se Le H TLV Que Primeramente Fue Así Para No Demorarlo Un Paciente Adelgazado HIV Negativo No Reactivo Se Repitió Varias Vezes Y Este Primer Caso Nosotros Tiene Más De Veinte Años Y Una De Las Cosas Que Encuentran En Los Copias Fue Agundantes Estrangilares Agundantes Era Como Si Fueron Tumores Y Dentro De La Literatura Pues Se Mencionaba El Riesgo Del Inmuno Deprimido Con Todo Esto Pero No Era HIV Se Le H 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 Con Dientes Y No Migró También Ingresó A la Vesícula También Fue No Migró ¿Cuál Fue La Complicación La Complicación De Estos Dos Dos Pacientes Fue El De C O No Migró hacia un cuadro meningio, podría haber sido el ciclo de los, eso sí, no es discutible, pero lo que se agregó fue el clitococo. Y este es uno de los parásitos, podemos decirlo, dentro de la mucosis, digo, una de las cosas más frecuentes actualmente. Casi a todos los pacientes de HIV, con todo el riesgo que uno tiene que manejar, porque a nivel, uno inhala también, con concentración de esto, siempre estamos con todos los evidentes cuidados, ¿no? Es uno de los mucosis más frecuentes para estos casos de pacientes con inmunocomprometidos, sobre todo HIV en este caso. Y eso es cierto, o sea, y eso lo estamos viendo porque es un, es un, este, es un hongo, pues, oportunista, ¿no? Está siempre en las contaminaciones, etcétera, no las secretas, etcétera. Lo vemos a veces en las aves, ¿no es cierto?, porque a veces la queremos dar de comer. Cada uno tiene su lugar, ¿no? Y en muchos, muchos lugares que pueden estar contaminados estos suelos, ¿no? Y definitivamente. Cuando haya un riesgo de este, de esta patología, lo encuentren ustedes, lo típico de una biocinofilia, quiero o no siempre piensen en un les, en una diabetes, en una cirrosis, no compensado o descompensado, lo que llaman, todos los pacientes que están inmunosuprimidos están usando supresores para, eh, de inmunidad, ¿no? HTLV y HIV. Y lo que observamos nosotros es eso, ¿no? Y ahora la, eh, hemos visto, sí, eh, ha habido casos nosotros que directamente del hilo serrafí hemos visto estas estructuras, ¿no es cierto?, una capsular típica de la, como también se ha llevado al instituto para hacer el antígeno, que también igual es una prueba bastante interesante y bastante fidedigna, ¿no? Por lo menos bastante, eh, sensibilidad en esto. Entonces, es un cuadrito para que se den cuenta, sí tan simple, pero importante para que usted lo tenga presente porque esta es la rutina. ¿Ok? Gracias al grupo uno. Muy bien. Muy bien. Grupo dos. Lorena. Muy adelante. Sí, doctor. Hoy día el grupo dos expone dos laboratorios por nuestro error, el de la semana pasada y el de ahora. Sí, sí, me está viendo porque acá he puesto falta. Adelante. Sí, doctor. Voy a empezar con el laboratorio número 5. Buenas tardes, doctor y compañeros. Empezando con el laboratorio número 5, tenemos a un paciente masculino de 72 años. Vamos a tomar en cuenta este dato para explicarlo más adelante y empecemos con lo que es la glucosa. Esta glucosa se va a encontrar por encima de los valores de referencia. Va a tener un valor de 626 y el rango es de 82 a 115. Llegando a estar en lo que es un rango, en una complicación de lo que es la diabetes, que va a ser el estado de hiperglicemia hiperosmolar. ¿Cuáles van a ser los estados hiperglicémicos agudos? Para recordar un poco, son la cetoacidosis y el estado de hiperglicemia hiperosmolar. Como mencioné, son las dos complicaciones metabólicas agudas más serias de la diabetes mellitus. Y bueno, puede ocurrir ya sea en diabetes mellitus tipo 1 o diabetes tipo 2. ¿Cuáles van a ser los factores predisponentes para que se den estas dos complicaciones? Puede ser una infección, un tratamiento inadecuado de diabético. Puede ser que el paciente recién esté presentando una diabetes, esté debutando con la diabetes y bueno, llegue hasta este punto de esta complicación. O una enfermedad cardiovascular, ¿no? Que va a predisponer a una persona con diabetes a que tenga estas complicaciones. ¿Por qué pensamos que es un estado de hiperglicemia hiperosmolar? Ya que estos se asemejan con los criterios diagnósticos para diferenciar una situación diabética de un estado de hiperglicemia hiperosmolar. Tenemos, para adelantarnos un poquito, tenemos ya la glucosa que hemos mencionado y el pH que está por encima de 7.30 y el bicarbonato que está en 17.1 y está por encima de 15, ¿no? Que no se encontraría dentro de lo que son las atrocidosis, sino en un estado de hiperglicemia. Ahora pasando a la uria, este va a estar por encima de los valores normales al igual que la creatinina. Las posibles causas, la más común en lo que es la uria por una insuficiencia renal, por una deshidratación, por una dieta hiperproteica, la falla cardíaca, infecciones, fármacos o simplemente por la misma edad como su función ya está deteriorada, el paciente puede expulsar con esto, ¿no? Y la creatinina de la misma manera por una necrosis tubular, una deshidratación, una nefropatía diabética, una infección y más que nada los que son infecciones de tracto urinario alto como una glomerulonefritis o pilonefritis. Recordando que un estado hiperosmolar va a cursar muchas veces con una deshidratación y esta también puede haberse incluso por una infección, ¿no? Entonces, por ahí un poquito lo vamos relacionando y bueno, nos dice que su proteína sea reactiva, se encuentra en 392, está sumamente elevada, lo cual nos indica un estado inflamatorio e incluso una infección y he encontrado un dato que los niveles superiores de 200 ya se trata de una infección bacteriana grave o de repente el paciente ha sufrido una quemadura muy extensa, ¿no? Que lo esté predisponiendo a esta inflamación o infección. Luego tenemos lo que es los electrolitos que van a servir para sacar el anion gap más adelante en el haga, pero relacionándolo uno por uno tenemos que el sodio acérico va a estar disminuido y ¿cuáles son las posibles causas de un sodio acérico disminuido? Una deshidratación, una insuficiencia renal, cetonuria, pacreatitis, cirrosis, ¿no? Entre muchos más, en el potasio acérico se encuentra aumentado y puede ser las causas por una hiperglucemia y déficit de insulina en una diabetes ya de por sí, puede ser porque está cursando con una acidosis metabólica, una insuficiencia renal o fármacos como los IECA, los bloqueadores adrenérgicos. Y el clorocérico se encuentra disminuido las causas de la misma manera una deshidratación, insuficiencia renal, cetacidus diabética, quemaduras, diuréticos, corticosteroides, inaxantes. Entonces, aquí también vemos que se relaciona con la deshidratación con un estado hiperosmolar y de repente una insuficiencia renal, ¿no? Bien, ahora tenemos los gases arteriales donde hemos sacado el haga. El pH se va a encontrar en 7.33, va a estar disminuido, por lo cual se trata de una acidosis. Luego pasamos a lo que es el PSO2 que se encuentra en 33.6, de igual manera disminuido, pensamos en una calosis respiratoria y el bicarbonato en 17.1, disminuido, pensamos en una acidosis metabólica. ¿Y cómo vamos a confirmar si es una calosis respiratoria o una acidosis metabólica? ¿Cuál va a ser su primer disturbio? Bueno, lo vamos a confirmar con lo que es el exceso de base, ¿no? Este se va a encontrar en menos 7.7 y los valores normales van de entre menos 2 a más 2 y como este está en negativo en menos 7.7 es menos de menos 2 y se va a confirmar que su primer disturbio va a ser una acidosis metabólica. Luego sacamos lo que es el anion gap para ver si es una acidosis metabólica con anion gap elevado o disminuido, bueno, con las fórmulas y los valores de los electrolitos sale que el anion gap es 22.9 muy por encima de los valores normales que va a ser de 8 a 12, ¿no? Las posibles causas de que el anion gap esté elevado puede ser porque hay una mayor producción de hidrogeniones o porque hay una menor excreción renal de ácidos. Para relacionarlo con nuestro paciente sería una menor excreción renal de ácidos, ¿no? Por lo que ya comentamos de los electrolitos que posiblemente sea por una insuficiencia renal o por la uria o la creatinina, ya sea una insuficiencia renal aguda o una enfermedad renal crónica. Luego tenemos la saturación de oxígeno que va a ser la medida de la cantidad de oxígeno disponible en la sangre. Los niveles de saturación óptimos van a garantizar que las células del cuerpo reciban pues la cantidad adecuada de oxígeno, ¿no? La saturación de este paciente se va a encontrar ligeramente por debajo de lo normal por lo cual como es anciano debería llevarse un control por si continúa bajando, ¿no? Las posibles causas de una saturación disminuida puede ser por un EPOC, un síndrome de dificultad respiratoria aguda, un asma, colapso pulmonar, anemia, ¿no? Que de repente el paciente como es anciano no metaboliza bien los alimentos, puede tener una anemia, una cardiopatía o puede ser también por una embolia pulmonar o el COVID-19. El PO2 se encuentra ligeramente disminuido. Aquí hemos puesto un cuadro para referenciarnos que el paciente se encuentra con un PO2 de 69, sin embargo no se encuentra en ningún tipo de insuficiencia respiratoria ya que como es 69 no está por debajo de los 60, ¿no? Entonces descartamos una insuficiencia respiratoria. Pero ¿por qué estaría disminuido, ¿no? Ligeramente disminuido de repente como es un paciente anciano ya tengo una fibrosis de los pulmones, ¿no? Una disfunción de sus pulmones, también tendríamos que saber los factores de riesgo que él ha tenido como, no sé, de repente fue fumador y esos datos también son importantes. Y bueno, el TCO2 que se va a relacionar con lo que mencioné antes de la alcalosis como segundo como segundo disturbio de la alcalosis respiratoria. Bien, finalmente nosotros creemos que ya de acuerdo a todo lo que hemos mencionado por su edad al ser un adulto mayor ya está predispuesto, ¿no? a muchas infecciones que va a ser muchas veces van a pasar desapercibidas por una falta de respuesta a estos agentes porque hay muchas funciones vitales o funciones de diferentes sistemas que ya están deterioradas por el simple hecho de ser anciano. Además puede cruzar con enfermedades que van a exacerbar su fragilidad, ¿no? Como es la hipertensión, una osteoporosis, una diabetes. En este caso nuestro paciente es diabético y además es anciano lo cual lo hace muy frágil por tal motivo el hecho de cruzar con una infección de tipo bacteriana porque el PCR estaba en más de 200 las bacterianas son las más comunes en ancianos va a exacerbar lo que es su diabetes sino por la complicación. ¿Y cuál va a ser esta complicación por toda la urea, creatinina? Va a ser por una infección del tracto urinario alto ¿no? Que precisamente tiene relación con lo que es una insuficiencia renal aguda y decimos que es una insuficiencia renal aguda también guarda relación con lo que es la acidosis metabólica con unión gap elevado y también por lo que mencionamos de la urea elevada, retinina elevada, potasio elevado, sodio y cloro disminuido también apoyan a pensar en esta insuficiencia renal aguda, ¿no? Eso sería todo. ¿Cuál sería el diagnóstico de la diabetes de este paciente? Estaría en una diabetes tipo 2 complicándose con un estado hiperocular. Ok. Ok. Puedes continuar con la segunda. Sí, doctor. Un ratito. Voy a subir la diapos. Doctor, también me puede poner, por favor, moderadora. Adriana. Sí, doctor. Ya. 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 En el de Grupo 3 para no darle un preámbulo Doctor, ya estamos oyendo las diálogas en el Grupo 2 Ok, ok Ok, ok Bueno, buenas tardes en primer lugar compañeros y doctor En este caso nos tocó analizar el líquido cefalorraquídeo Es el laboratorio número 7 y nuestro grupo que, bueno, está conformado por quienes ya hemos expresado Adriana Vildoso, Verna Mariña, Joana López y César Ley Siguiente, por favor Bien, bueno, primero lo que se nos proporciona es que el paciente presenta cefalea, fiebre y rigidez de nuca Bueno, aquí está lo que se nos presenta en cuanto al análisis Ya pronto lo vamos a desglosar para poder analizar cada parte Según lo que podemos ver a primera vista El líquido cefalorraquídeo Tiene un aspecto que es turbio Y un color es ligeramente santocrómico No es un color claro Color cristal de roca no es Y tampoco es muy amarillento Entonces lo hemos clasificado como ligeramente santocrómico Y eso se va a relacionar con el color Que posteriormente caracteriza a la alquipa meningitis Que vamos a determinar como presunto diagnóstico Siguiente, por favor Bueno, en primer lugar, para analizar la clínica del paciente Se acerca con cefalea y con rigidez de nuca Normalmente la rigidez de nuca puede ser acompañada por fiebre alta Lo que sería bueno constatar de parte del paciente Si es que presenta o ha presentado en estos días alza térmica Dolor de cabeza también puede acompañar Náuseas o vómitos También somnolencia Entre otros síntomas Esto podría ser una presencia de meningitis Por una infección bacteriana o micótica o viral Y bueno, eso va a causar una inflamación de las membranas Las meningias Las meningias que van a proteger al cerebro y a la médula En este caso Bueno, también he colocado una imagen En la que se ve los signos característicos de una meningitis Si nuestro paciente presenta rigidez de nuca Tendrían que hacerse estas maniobras Para poder determinar y confirmar que sea una meningitis Eso podría orientarnos mucho más al diagnóstico El signo de Kerning y el de Brutzinski Después, bueno, también otra posible causa de la rigidez de nuca Y de la cefalea podría ser una hernia discal cervical O una artrosis cervical En este caso, como no se nos menciona en la historia O bueno, en los síntomas del paciente que presenta fiebre Y entre otros síntomas asociados a la meningitis No está de más mencionar otra posible causa Del dolor de cabeza y de la rigidez Siguiente, por favor Bueno, en primer lugar tenemos lo que es el recuento celular Que son 200 células por unidad de litro Entonces eso indica una preocitosis Que significaría un incremento del nivel de células En el líquido cefalorraquídeo Esto podría ser debido a la presencia de neutrófilos Eosinófilos, nipositos Algunas células tumorales, macrófagos Células ependimarias o células del plexo corbideo Bueno, aquí están las categorías O los estados de ese recuento celular Por ejemplo, si es que se considera ligero Sería 70 células Si es que es moderado, va de 200 a 500 E intenso, mayor de 500 células En este caso estaríamos en un estadio moderado De acuerdo al recuento celular Siguiente, por favor También se nos presenta el resultado Del porcentaje de mononucleares En este caso tenemos los mononucleares Que bueno, su presencia suele ser normal En el que es el valor requirido En bastantes casos Pero de acuerdo a lo que hemos investigado Podría haber una presencia incrementada De mononucleares En la meningitis viral Meningitis tuberculosa Una neurosífilis Infección por listeria Algún trastorno degenerativo Procesos crónicos O algún proceso tumoral Y también nos menciona Lo que son las proteínas Que hay 70 miliramos por litro Mientras el valor normal Son de 15 a 60 Entonces las proteínas Se encontrarían elevadas Eso puede ser Se podría decir que podría ser normal En niños y ancianos Que pueda estar ligeramente elevado Y los aumentos de la concentración De la proteína en líquidos O lo requirido Se pueden deber con mayor frecuencia A lo que sería una meningitis bacteriana Y bueno También otros procesos inflamatorios E infecciosos Tumores, hemorragias Y enfermedades degenerativas Siguiente por favor Bien En cuanto al lactato Se encuentra aumentado En los resultados Porque el valor normal Es de 1 a 3 minimales por litro Y nuestro paciente Se encuentra con 3.1 Está ligeramente aumentado Pero igual clasificaría Para una sospecha De por ejemplo Una meningitis purulenta Una meningitis tuberculosa Una hemorragia subaracnoidea O un impacto cerebral Mientras que el pH El valor normal del pH En líquidos de calor requirido Va de 7.31 A 7.34 Y en nuestro paciente Se encuentra ligeramente disminuido Bueno Se encuentra al menor A 7.3 Que también Nos orienta a Ya lo mencioné Más o menos Una meningitis purulenta Procesos infecciosos Una hemorragia subaracnoidea O puede también Verse disminuido Tras una intervención Quirúrgica cerebral Siguiente Bien En cuanto a la glucosa La glucosa El valor referencial Va de 50 a 75 miligramos Por decilitro Mientras que nuestro paciente Está menor a 38 Y esta disminución De la glucosa Puede deberse Por ejemplo A la hipoglucemia O también A una infección bacteriana O micótica La tuberculosis O algunos otros tipos De meningitis Y bueno En cuanto a la coloración Gram Que se hizo La tensión Gram Para observar Si es que había Alguna bacteria Eso es importante No se observaron Gérmenes Entonces Eso también Nos ayuda A descartar Ciertos tipos De meningitis Si no se encuentran Bacterias Va a significar Que probablemente No hay una infección Bacteriana O que de repente No es la tensión Adecuada Para el tipo de bacteria Que está Colonizando El líquido Esfalo-ragil Siguiente Bueno En cuanto a los parámetros Tenemos Nuestra sospecha Va más que todo Una meningitis Subherculosa Porque en nuestro paciente Bueno El aspecto Para una meningitis Subherculosa Es un color Claro Ligeramente turbio Y en nuestro paciente Está ligeramente turbio Las células En una meningitis Subherculosa Son Mayores a 100 Y predominio Mononuclear Y en nuestro paciente También se mencionan A los mononucleares Como predominantes Las proteínas También se encuentran En 70 En nuestro paciente Y La meningitis Subherculosa Es mayor a 45 Al igual que En la glucosa También cumple El criterio Los cloruros No se mencionan En el examen Que nos han dado Pero deberían estar Disminuidos En una meningitis Subherculosa Y el lactato También se encuentra Más incrementado De lo normal Siguiente Por lo tanto Nuestro diagnóstico Presuntivo De acuerdo A los pacientes Que nos ha otorgado El doctor Sería El paciente De 50 años Que sería Un asmático Crónico Adelgazado Y con cefalea Persistente Bueno La cefalea Ya se mencionó En los síntomas Del paciente También Podría estar El adelgazamiento Podría deberse También a que Siendo la tuberculosis Una enfermedad Que suele hacerse Crónica O bueno Normalmente Una persona Con tuberculosis Se acerca Y están Adelgazados Con un síndrome Constructivo Entonces Eso también Podría cuadrar Con el diagnóstico Y si es que Tuviéramos que hacer Unos posibles Exámenes auxiliares Siendo La micodacteria En tuberculosis Una Un vacilo Ácido Alcorresistente Sería Un cultivo Con la tensión De Sil Nielsen Una prueba De tuberculina Y también Para complementar Una radiografía Y bueno A ver Siguiente Por favor Acá se puede observar Por ejemplo Ya como Sería con el cultivo De Sil Nielsen Ya se observa La presencia De los vacilos Ácido Alcorresistentes Y en la radiografía Que bueno Estas son dentro De las imágenes Que nos ha otorgado El doctor En esta radiografía Cuadraría con el Leocicó De nuestro paciente Porque habría Un infiltrado Multinodular Y se observa En las flechitas Una lesión cavitaria En el lóbulo Superior derecho Y eso sería todo Sí Es una cosa interesante Como le digo Son pruebas Aunque el color No es tanto Santocrómico Sino Es un color Medio Paledo Podemos decir Meo blanquecino Pero bueno No es estable Algo Que nosotros Podemos tenerlo Puede haber Hasta Santocrómico Porque puede haber Hasta Sangre Esa es otra cosa También que puede haber Pero eso es Otro de los Cuadros Frecuentes Que nosotros Vemos también Y por desgracia Lo vemos En gente adulta También esto es parte De los pacientes También comprometidos Que también se observa Por si acaso La relación entre Un cuadro de tuberculosis Y los HIV Son muy cercanos También se ve En pacientes Que también tienen Otras patologías Con morbilidad Todo lo que hay En inmunosupresión Hay una situación También que se maneja Y esta es una Patología Realmente Que deja Muchas secuelas Ok Muy bien Adriana Y compañera Muy bien Grupo 3 Gracias 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 Gracias. Gracias. Sí. Bueno, doctor. Bueno, compañeros, voy a hacerlo lo más rápido posible. Por sí, nos tocó este examen del líquido 2 cefalorquídeo, en el cual nosotros tenemos la presunción de que es del paciente 1, que es un paciente de 53 años, cefalea y con síndrome metabólico, ¿no? Y vamos a explicar o poner los puntos por qué pensamos que es ese paciente y cuál es su posible o su presunto diagnóstico, ¿no? En el LCR hay que tener en cuenta que no hay coágulo. Las proteínas están bien en su rango, igual que la glucosa. El LCR está santocrómico, que es un punto de remarcar en el cual se va a explicar. El recuento celular está normal. Los hematíes están presentes. Hay presencia de crantocitos, pero no hay presencia de gérmenes en gram, ¿no? Y el pH está un poco ácido, ¿no? Por ejemplo, en esta diapositiva vamos a tener los valores basales del LCR, en cual podemos observar que el pH está un poco ácido. En este caso, aparte hay presencia de crantocitos y hematíes, ¿no? Con respecto a lo demás, o bueno, o no estaba estudiado en el examen o estaba dentro de los valores normales. Bueno, en sí, como lo voy a nombrando, tenemos tres problemas principales, ¿no? La presencia de hematíes, la presencia de crantocitos y el LCR es santocrómico, ¿no? El color, es decir, el color del LCR va a ser rojo o también hematórico, con la presencia de los hematíes. Esto puede ser debido a una punción traumática o una hemorragia subaracomínea. Referente al aspecto santocrómico, hay que tener en cuenta que no hay presencia de coágulo. La santocromía, ¿qué es? Es la coloración amarillenta o rosada. O sea, amarillenta o rosada, que adquiere el líquido, el LCR, producto de la gradación de la hemoglobina en el espacio superaracinero. Por lo cual, ya estamos observando más o menos cuál es nuestro presunto diagnóstico, ¿no? Entre la bioquímica, el pH del paciente es de 7.28. Está un poco ácido. La glucosa está dentro de los valores normales, al igual que la proteína del paciente. Respecto a la citología, el recuento de células del paciente está bien, está dentro de los valores normales. Y lo que más nos llama la atención es la presencia de hematíes de 20 por 24 y los crinocitos, ¿no? Y aparte la coloración, que esa es roja por la presencia de los hematíes, pero al grano no se observa en gérmenes, ¿no? Vemos que también en los exámenes que estudiamos no se realizó ni el examen de tinta china o sin Nielsen. De por sí, el ADCR, vamos a diferenciarlo como es la hemorragia suprarinea y una punción traumática, ¿no? Por la misma presencia de los hematíes, ¿no? O de los hematíes, en sí. Y entonces, la extracción en tres tubos en la hemorragia suprarinea es una distribución homogénea en los tres tubos. Mientras que en la punción traumática es una mayor concentración de sangre en el tubo número uno y cantidades menores en el tubo número dos y tres. En la hemorragia suprarinea, en la formación de coágulo, con respecto a la formación de coágulo, en la hemorragia suprarinea no se observa. El LCR va a ser normal y no va a poseer fibrinógeno. Mientras que en la punción traumática se hace observar fibrinógeno plasmático y factores de coagulación. En la hemorragia suprarinea, su denadante va a ser santocrómico, mientras que en la punción traumática es incoloro. En estos exámenes, pedimos una tomografía cerebral, una angiografía cerebral y una resonancia magnética para confirmar nuestro presente diagnóstico en cuál es una hemorragia suprarinea, ¿no? Por ejemplo, en la escala de Fisher, ponemos, acá tenemos una escala de Fisher que se puede clasificar la hemorragia de suprarinea, ¿no? En cuanto son cuatro escalas, ¿no? Tenemos la primera que es inhibiencia de sangrado en cisternas ni ventrículos, la segunda que es sangre difusa fina con una capa menor a un milímetro en cisternas medidas verticalmente, en el tercero con un coágulo grueso cisternal, y en el cuarto con un hematoma intraperanquimatoso, ¿no? Con una hemorragia interventricular, con un sangrado difuso. Por lo cual, en nuestra interpretación diagnóstica, que sospechamos de que es una hemorragia suprarinea por los puntos que antes se lo había expuesto, y además nos decanta por ahí por la presencia de cronocitos y de matíes en la muestra del SR, ¿no? Sospechamos que la causa de hemorragia suprarinea fue por una malformación antiropenosa o un aneurisma cerebral. Hay que tener en cuenta que también el paciente, al tener un síndrome de malapso, es un síndrome metabólico, es un factor de riesgo de que se dé un aneurisma, ¿no? Y como el paciente también, el aneurisma normalmente es un factor de riesgo de la edad, ¿no? Que normalmente en pacientes mayores de 60 años. Y como se tiene 5-9, se acerca un poco al rango, ¿no? ¿Cuáles son las causas de una hemorragia suprarinea? Puede ser traumáticas, malformaciones arteriovenosas, tumores, neurofibromatosis, aneurismas. ¿Y cuáles son los síntomas de ese? El paciente presenta cefalea, por lo cual, cefalea, ¿no? Entre otras puede tener náuseas, vómitos, fotofobia o fiebre asociada a la hemorragia, ¿no? Gracias a todos, doctor. Renzo y compañía, de la parte clínica, ¿qué paciente tomaron? El paciente número 1, doctor. Acá lo nombré. Bueno, tocó los resultados B y lo relacionamos con el paciente número 1. ¿En cuál era ese paciente? Por eso, al final, ustedes deben de concluir con eso. Ah, ya. No, porque eso al final siempre se coloca como parte de conclusión. No sé, pero... ¿Qué paciente es? El paciente de 59 años, cefalea y síndrome metabólico, doctor. Ya, porque son unas cosas frecuentes, ¿no? Tanto la hipertensión como la... De esto es lo más frecuente. La hipertensión, el diabetes. Paciente con arteriosclerosis, etcétera, que puede significar multitud de cosas luego, posteriormente, ¿no? Pero es lo que más frecuentemente se da. Y esto es algo frecuentísimo. Bueno, no se ve solamente lo hace ver con accidentes cerebrovascular o hemorragia subrenovidea, como llamamos nosotros. No solamente se ve en pacientes de ancianos, ¿no? Por si acaso. Ahí en el hospital era una situación que a veces era crítica, ¿no? Había gente hipertensa que son jóvenes. Y tenían estos cuadros, ¿no? Felizmente, la mayoría salía de ese cuadro. Había esto también, otras cosas. No era una situación. Ahora, en estos casos, inclusive, si usted se da cuenta, como ya hemos comentado, muchas veces la presión, podemos sintratecar, en este caso, ¿no? La presión, en este caso, del hígado seborraquido, es muy alta. Por alguna situación obstructiva, ¿no? Del hematoma, etcétera, no se debe hacer la punción. Cuando hay hipertensión, hipercranial. Ya con el TAC, con toda esa imaginología, ya se puede captar el perfume y solicitar luego, ¿no? El tratamiento quirúrgico, si en el caso no se merita, ¿no? O si a veces algunos médicos tratan de esperar cuando las cosas no son muy altas. Pero esta es una precaución, ¿no? Sobre todo en estos casos. Ok. Contrío de Reyes y compañía. Grupo 4. Bucle. Un placer. Un placer. Gracias. 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 El líquido cefalarquillo suele ser impoloro, transparente y similar al agua destilada. En esta oportunidad, el caso que nos dieron fue la muestra, la D, en el cual nos presenta este tubito de aquí, en el cual podemos ver a simple vista que tiene un color anormal, ¿no? Se presenta sandocrómico, no encontramos sangre y tiene aspecto turbio. Y estos fueron los resultados que iremos viendo cada uno a continuación. Bueno, primero que nada, nos mencionaba la presencia del coágulo. En sí, este líquido cefalarquillo no debería contener sangre y este se tornaría de una tonalidad rojiza si es que hubiera sangre. Se puede presentar por hemorragia en el espacio de subarroinodeo o porque el aguja utilizada para la punción en un mar penetra de manera inadvertida en algún vaso sanguíneo en la trayectoria hacia el espacio de subarroinodeo. Luego también tenemos la glucosa. La glucosa en el paciente se encontraba de 38 miligramos por decilitro. Podemos ver que esta glucosa estaba disminuida. Esta suele darse por presencias más que nada de bacterias, células inflamatorias o células tumorales. Y en este caso, una cifra de glucosa en el DSR menor de 60% de la concentración de la glucosa sanguínea podría indicar una meningitis o algún tipo de neoplasia. Hay que recordar que los valores normales van de 50 a 75 miligramos por decilitro. Bien, hasta aquí tenemos que había un coágulo, la presencia de coágulo y la glucosa. La glucosa menor, que hay una disminución de glucosa de 38 miligramos por decilitro que nos podría estar indicando que el paciente podría estar ante una meningitis bacteriana. Sería el diagnóstico más probable hasta ahora. Continuando con el recuento celular, podemos ver que este recuento celular en el paciente va a ser intenso. ¿Por qué? Porque presentaba un recuento celular de 500. Se categoriza como de intenso y ese suele ser puede darse por una meningitis no tratada. Este puede haber con un predominio de glucositos polimorfos nucleares mayores a un 80% y también podría haber una aparición del linfocito posteriormente. Luego, viendo lo que son las proteínas, esta concentración de proteínas suele estar elevada hasta más de 100 miligramos por decilitro y los valores más elevados se van a observar con frecuencia en lo que es una meningitis neumocócica. Viendo estos dos parámetros de las proteínas y el recuento celular, podemos ir inclinándonos a que el paciente podría tener una meningitis bacteriana viral o algún tipo de otro. Siguiendo, vamos a ver los polimorfos nucleares, que estos en sí son los neutrófilos, los sinófilos y vasófilos y que se van a liberar durante infecciones, reacciones alérgicas y el asma. Sus valores normales suelen ser de 0 a 35%, pero en el caso de nuestro paciente se encontró con un 80%, lo cual quiere decir que está aumentado. Y entre sus causas más frecuentes son la meningitis bacteriana, algún tipo de infarto, hemorragias o tumores. En el caso del lactato, este viene a ser un metabolito de la glucosa producido por los tejidos corporales en condiciones de suministro insuficiente de lo que es el oxígeno. Sus valores normales van de 1.3 a 2.8 milimoles por litro y en nuestro paciente se encontraba aumentado. Estaba en un 4.5 milimoles por litro. Una de las causas más frecuentes es la meningitis bacteriana, luego tenemos CBC, tumores, edema, infarto cerebral y también podría ser una hemorragia sobre ranoidea. Luego, si analizamos el pH del paciente, el pH del líquido cefadarroquillo suele ser de 7.31 a 7.35, en el caso de nuestro paciente estaba en 7.26. Eso nos estaría indicando que estaba en una acidosis. Eso se podría dar en caso de una meningitis pulgulenta, una hemorragia sobre ranoidea, u otras cirugías cerebrales. ¿Y lo que es la tensión gram? Esta es una técnica de identificación rápida que suele darnos una ayuda para lo que es el diagnóstico porque nos va a permitir identificar el agente etiológico que padezca al paciente de la enfermedad. Estas indicaciones se suele dar más que nada en el caso de si tenemos sospecha que el paciente tuviera una meningitis. En este caso, en la muestra nos puso que el gram estaba en consulta. No tuvimos el resultado de este aspecto. Pero ya por todo lo demás, planteamos el diagnóstico de la meningitis bacteriana. Hubieron varias alteraciones en las que resaltamos la elevación de la proteína, la glucosa, la elevación del lactato. Y con todo eso, nosotros, el paciente en el cual nos estamos tratando es el niño, un niño de 5 años, cuyos síntomas principales eran la fiebre, la cefalea y los vómitos. Ese fue nuestro paciente que elegimos. ¿Por qué? Porque esta meningitis bacteriana presenta una clínica que va a depender tanto de la etiología, el tiempo de evolución, la respuesta del huésped y de la edad de paciente. Y mayormente los niños, pacientes de mayor de un año, suelen estar con fiebre, cefalea, vómitos, confusión, irritabilidad y hasta convulsiones. Según el grupo de edad, la etiología más frecuente para este grupo de niños de 5 años sería de una anexilia de meningitis o de cetocopo pneumoniae. Y, bueno, ¿por qué elegimos también, no? Porque aquí haciendo un resumen, las características que presentaba el LCR del paciente, había un recuento de leucocitos elevados, un predominio de polimorfos nucleares, una glucosa menor a 0.40 mg por decilitro, un lactato elevado, la presencia del coágulo y la disminución del pH. Las pruebas complementarias que podremos realizar serían el PCR bacterianos en líquidos de faloroquídeo, una tomografía computarizada craneal y una ecografía transfrontalina en lactantes o de ecodopler transcraneal en niños. Luego podríamos ver también qué tratamiento le podríamos dar, ¿no? El tratamiento al paciente va a depender más que nada del microorganismo y el curso clínico. En este caso, necesitaríamos saber cuál sería este agente etiológico para poder así darle el tratamiento indicado. Y en caso de que algunos pacientes, bueno, dependiendo de la severidad que tenga este paciente de esta enfermedad, se le debe realizar un seguimiento, principalmente si el paciente puede tener algún tipo de secuelas, principalmente las que son las neurológicas. Eso sería todo, doctor. Gracias. Han sido cuatro casos, les digo que son frecuentes, son frecuentes encontrarlo. Ahora lo hemos hecho bastante más didáctico, ¿no? Para que ustedes aprecien esas cosas, para que tengan el... Por decirle, pues, no, todas las herramientas necesarias para un diagnóstico, por si acaso, ¿no? Dentro de todo eso, a veces no vamos a encontrar alguna u otra manifestaciones clínicas muy, muy evidentes, ¿no? Pero uno tiene que sospecharlo. A veces basta una fiebre con un proceso respiratorio, etcétera, tenemos que darnos bien. Y si hay otros casos, inclusive, sobre todo en este último, si hay otros casos que tienen lo mismo, y muchas veces van a decir, ¿no? Lo que ha pasado hace años atrás, cuando decían, sí, había otro niño que también tuvo fiebre, estuvo mal, ¿no? En este caso, inclusive, algunos convocionó. Entonces uno ya comienza a sospechar de que uno de los que puede dar ese tipo de patología es una anexerio. En otro caso, sí, también los neumococos, que también es otra de las cosas que puede estar en alguna persona que sea sintomática y que tenga también colonizado la parte del aparato respiratorio superior. Entonces esto nos ayuda a nosotros a ameritar toda la patología, por lo menos dentro del líquido de sufracidio, la más frecuente que encontramos nosotros. Y eso es para no olvidarlo, ¿no? Ok. Bueno, nos faltan unos minutos. La idea es que voy a... Gracias. Gracias. Gracias.